La hora ya pasó, la noche está tranquila El viento está a nuestro favor No sé a dónde vamos, no sé dónde queda Sé que alguien nos espera Deja atrás, deja atrás el beso, el equipaje No hace falta, no necesitas más Camina y ya verás que aunque el camino es largo No, no hay que parar Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Voy siguiendo una sola dirección Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Voy siguiendo mi corazón La noticia de mañana será Yo desde venezolanos nos ponemos de acuerdo y hacemos algo Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Deja atrás, deja atrás el beso, el equipaje No hace falta, no necesitas más Camina y ya verás que aunque el camino es largo No, no hay que parar Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Voy siguiendo una sola dirección Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Voy siguiendo la bruna que llevo dentro Voy siguiendo mi corazón 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 Buenas noches, Chile, que viva Venezuela, y que viva Chile también, y que viva José, y ya, gracias, chao. Se cansaron. Oye, qué buen show hasta ahora. Súper, súper energía. Mucha energía. Buena entrada, buena entrada. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de tenerlos finalmente aquí en casa. Tenemos un tema con el aire acondicionado, pero nosotros elegantes hasta el final. Divinos. Sí, señor. Bueno, hoy es una noche muy emocionante para nosotros porque, entre otras razones, claro, tuvimos que posponer esta visita, lamentablemente, para este país, primero que nada, hace algunos meses, y ya estamos acá. Estamos muy contentos porque no solamente estamos acá, sino que estamos con uno que nos faltaba en aquellos días, que era el malandro este que está aquí. Soy el primer ex convicto de Chatén TV, sí, señor. Pero no seré el último. No, coño. Yo sí espero que seas el único. Contrario a lo que todo el mundo creía, este fue el primero que cayó. ¿Quién iba a decirlo? Hasta Diosdado en Venezuela dijo, coño. Y sin robar a nadie. Y sin robar a nadie. Sin robar a nadie. Que nos lo hicimos simultáneamente con esos días que hacíamos el programa en Televen. Y más aún cuando tenemos enfrente a tanta gente que disfrutó de ese programa. A tantos venezolanos, a tantos latinoamericanos que disfrutan, como disfrutamos nosotros, de la libre expresión. que al final fue la razón de ser de Echa Tenteven, una Venezuela inmensamente complicada. Miren, esta noche va a funcionar fantásticamente. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a contarles historias, pero también queremos que ustedes participen desde el primer momento haciéndonos preguntas para nosotros también, entender un poco cuáles son sus memorias, sus inquietudes o cómo podemos aquí improvisar una conversación. Entonces hay alguien en ambos lados de la sala que tiene un micrófono, no sé dónde están las personas que tienen un micrófono, no las veo, pero imaginémoslas por ahí. No, ni con luz las veo. Pero bueno, por ahí están, yo lo sé. Y vamos a comenzar, a ver, vamos a comenzar con Manuel. Vamos a preguntarle a Manuel. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Cuál es tu primer recuerdo de cuando se conformó este equipo para hacer este programa en Venezuela? Mi primer recuerdo, lo tengo clarísimo, yo en esa época, fíjense la situación y la peladera. Yo no tenía laptop en ese momento y me citan a una reunión en casa de Luis Chatén. Imagínense, ¿quién vio aquí ni tan tarde? De los que están acá. O sea, a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Yo crecí viendo a Luis ni tan tarde, era, era, fíjense cómo le habían pasado, era mi ídolo. No, mentira. No, no, todavía Luis, todavía eres mi ídolo. Y me dicen, vamos a casa de Luis Chatén porque van, bueno, ya quedaste como posible guionista y quiere conocerte. Yo, mierda, voy a ver a mi ídolo. No tenía laptop, mi esposa me presta y en ese momento era mi novio una laptop rosada, e hice una vainita así que parecía como Hello Kitty. Y yo me sentía muy mal. Me estaba penado por llevar esa laptop tan chimba que no cuadra conmigo a la casa de gran Luis Chatén. Todo se derrumba cuando entro, le doy la mano, yo emocionado y el carajo nos recibe en chores, como de blue jeans, con las patas al aire y aquellas uñas de gavilán. Porque los pies de Luis tienen que entender que son como, no es realmente un pie, es más bien una garra. Sí, como de águila, una cosa así. Es como un cóndor y yo veo que yo, ah, no. Mira, mira el esfuerzo que está haciendo la gente por ver la punta de mis zapatos. Por eso es que usan siempre los cóndores. Yo los estoy viendo, quiero que sepan. Están así, no usa corta uña, usa dremel. No, es una cosa... No, eso le mete de todo. Y yo dije, ah, no, cuando yo saque la laptop, este carajo anda con las patas así y no va a haber ningún tipo de problema. Y ustedes recuerdan dónde estaba en ese momento mi novia. Claro, Manuel, esta fue la primera reunión del programa. La primera. En la cual Luis primero nos conoció y nos explicó cómo iba a ser el formato, todo esto. Esto fue una reunión larga en la cual comimos y todo. Y al final, Manuel, y que, bueno, este, bueno, ya me tengo que ir porque es que mi novia está en el carro. Y estaba la novia, la había dejado en el carro así como un perro. Con el vidrio abajo. Con el vidrio abajo. Sí, como si hubiese dejado un pudel con dos dedos de ventana. La policía estuvo a punto de romper la ventana para que la iban a dar a prueba a una de estas instituciones. Voy a aclarar, no fue así el cuento. Yo la dejé, ella se quiso quedar en el carro porque no teníamos sino un solo carro. Y me dijo, yo te llevo porque es un momento muy importante y te espero. La mamá de Luis salió a regar unas matas y dijo, coño, ¿qué hace esa mujer ahí metí en ese carro? Y le dijo, mija, ¿qué haces aquí? No, yo soy la novia de Manuel Silva. Pero, ¿cómo vas a estar aquí? Y la metí obligada. Qué pena, María Esther sentada así en la reunión viendo todo hasta las patas de Luis. Y de hecho la novia de Manuel ahorita está en el carro, allá abajo en el estacionamiento. Está en el avión esperando. Para nosotros Manuel era como un gordo con una laptop rosada y de repente que aquí está tu novia, que la dejaste afuera, animal, todo. ¿Y qué guionista es esto? Un buen tratador. Ahora, antes de comenzar el programa, ustedes se preguntarán, ¿por qué Jean Marie es la única mujer que integra este grupo? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Ajá. Es una buena pregunta. ¿Cómo te sentiste tú, Jean Marie, en esa convocatoria, siendo tú la única? Porque no había, nunca hubo y menos ahora. Yo me sentí muy bien, yo estaba en la radio en aquel momento, en Supersónica, en Hot 94, y Luis me mandó uno de esos mensajes de texto largos y llenos de contenido, de los que él siempre manda de, hola, y yo, hola, ¿quieres hacer un programa en Televen? Y yo, sí, vale, te van a contratar, fin. Y yo me quedé como, y recuerdo que me puse a bailar en la cabina, y después que me puedes dar más información, por favor, te va a llamar alguien. Y esa fue la conversación en la que yo me enteré que iba a trabajar en un proyector con Luis, y fue una sensación, imagínate, de salir de la miseria. Bueno, llevamos seis minutos y esto ya parece un roast conmigo. ¿Cómo a cambiarle el nombre? No, no, pero fue salir de la miseria porque, claro, yo había en esa radio que nada más escuchaba en Caracas. O sea, para mí fue la oportunidad de finalmente hacer algo, hacer algo de humor, hacer algo en televisión. Ya yo había trabajado con Luis en un programa que él tenía los domingos en la noche en Globovisión, que se llamaba Así lo veo. Que si ustedes no vieron ese programa, búsquenlo en YouTube porque es finísimo. O sea, Luis se tripió a unas vainas tipo sitcom. Y además lo interesante del programa es que él tiene siempre como estas partes y estas críticas políticas, y tú ves el programa que debe tener que de más de 10 años, y son vainas que están actuales, tú dices, ¿cuándo lo grabaron? Increíble. Entonces yo era como una especie de invitada constante a ese programa, que me iba a imaginar yo que después iba a terminar trabajando fija ya en el elenco de Chatán TV. Fue una súper oportunidad, me sentí súper bien. Ahora, ¿por qué me cogiste a mí? Y Yamarilla, Yamarilla también hacía un programa en la cual presentaba videos de animales. No me humilles, coño. De animales, que así la conocí yo en televisión, al igual que Alex, que yo los vi en televisión antes de conocerlos, ¿no? Y Yamarilla la respetaba mucho porque es difícil hacer un programa que tienes que presentar un video de una ardilla. Entonces, ¡qué fantástica esa ardilla! Ahora vamos a ver un chivo más loco. Y yo decía, ¡guau! Mira cómo se gana su dinero a Zacatira. Y después trabajé con ella, bueno, hasta el día de hoy, fíjate. Y Alex, jovencito, divino, pensado, sensacional, joven, promesa. Ustedes no saben la cantidad de guardia nacional, de femenina que levanta Alex Goncalves. Eso es gracias a Atómico. Cada vez que pasábamos por el aeropuerto, las muchachas decían, la guardia nacional decía, ¡ay, mire, ese Luis Chatén! ¡Ay, el de sábado sensacional! Los demás nadie. El de 12 corazones. El de 12 corazones. Con respeta. Lo que pasa es también cuando a mí me llama Luis, es el mismo plan. Me acompañamos a un programa en Televen, en la noche. Y al comienzo no sabíamos muy bien cómo era el programa. Porque lo último que había hecho Luis en televisión, creo que había sido, así lo veo. Ya me vivía en China. Ya me vivía en China. Entonces, él tenía un sidekick. O sea, tenía un compañero que era Arturo, que era un mexicano. Y yo pensé, ¡ay, me va a tocar ser Arturo! Entonces, el personaje que nos contrata nos dice, No, va a haber dos compañeros más. Jean-Marie y yo. Ah, bueno, sí. Yo a Jean-Marie la conozco de la radio. Y Led. Y yo... Creo que lo he visto comiendo basura en el molino. Y, pero de este lado, ustedes están viendo a los reporteros originales con pedigrí y flu comprado por Televen. Y nosotros. El Rory más caro. El Rory más caro que había en el CCCT. Qué pobreza. Yo recuerdo que los primeros programas que yo utilicé traje, me ponían el traje. Esto es penoso. Del gordo, de la bomba. Claro, pero los carajos hasta las camisas. Yo, no, la camisa no la voy a usar. Dame el trajecito, el palto morado, pero hasta ahí, vale, ya. Miren, pero hablando de vestuario, hablando de vestuario, uno de los disfraces que creo yo tiene que haber, Televen no tiene que haber quemado, porque eso, a lo mejor el coronavirus se inició a partir de ese disfraz. Es posible. Fue el disfraz que utilizamos y vamos a verlo en pantalla para el personaje de Mamá Canguro. Y las mamás canguros tenemos que tener cuidado porque el gobierno no le gusta la economía libre. Por ahí dijeron que andan cerrando casas de bolsa. Por eso yo cuido mi bolsa, porque no quiero que me la cierren con mi bebé. ¿Usted, Mamá Canguro, deja ver películas violentas a su bebé? Nunca, Luis. Mi bebé solo ve con mi hijita. ¡Ay, ay, llegó bebé! ¿Qué pasa, Luis? No, tan lindo, bebé canguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven acá para lamerte. No. Es el bebé... Para limpiarlo. Yo siempre lo limpio. No. 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 No te gusta tocar de aquí, bebé. No. ¡Ey! No. ¿Algunos noviazgos nacieron en el programa? Sí. Bueno, yo nunca había estado tan cerca de un pene antes de la cárcel, solo con Manuel. De hecho, estabas entrenado. Fue entrenamiento. Yo cuando llegué a la cárcel tuve ciertos incidentes y dije, es igual que Mamá Canguro. Es igual que Mamá Canguro. Miren, vamos a ver si hay alguna persona. ¿Quién va a romper el diablo en el público? Haciendo la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Dónde están los... Si pueden, darnos luz de Sara, por favor, para ver. ¿Quién va a romper el diablo? ¿Dónde están las personas con el micrófono? Allá hay un micrófono. Allá. El compañero. A ver, ponte de pie, por favor. ¿Tu nombre y a qué estado representan? Me llamo Miguel Arrieta, soy de Maracay, hijo. Maracucho, papi. ¿Vos decimos de todo? Erga, sacaste el acento más todavía. Mira, es impresionante. ¿Cuántas personas aquí son del Zulia? Levanta la mano. Yo tengo... Yo estoy impresionado porque el país donde uno vaya a hacer una presentación, siempre por menos un tercio de la sala, es Zuliano. Es Zuliano. Mi teoría es que ustedes de Maracaibo se reproducen de a cinco muchachos por familia. Claro, papi. Allá se quedan con uno y votan a los otros cuatro. Tengo dos priñas en la casa y una aquí. No, y lo derecho es que ponen a hablar a los del lugar como Maracucho. ¿Ya ha visto chilenos? Y que verga, papi, y un y que... Papi, esto está claro todo. Las pasos, todo, está claro. Ellos saben cómo es la verga. Papi, para romper el hielo, ¿vos sabés? Y voy a preguntarle a José Rafael si ya pudo dormir el maldito caballo ese, Dios mío, no joda. Oye, que bueno, el maldito... ¿Dónde está el maldito caballo? El maldito caballo, para la gente que no lo sabe, era el Eduardo Arela, con una máscara. Y bueno, esto fue un sketch. Una máscara... Bueno, di. No, no, di. Tú lo das a la máscara. No, no. No, yo compré esa máscara en un viaje que hice a Miami. Creo que fue de las primeras veces que usé Amazon Super Marginal, que dije, wow, la tecnología. Todo frente a mi ser, a mis manos. Y lo que compré fue esa máscara a caballo. Porque dije, bueno, vamos a ver qué tal. La compré por drogadicto. Y me la llevé a Venezuela, ¿no? Muy contento. Y un día no teníamos material, porque así funcionaba Chaten TV. Este es un programa para el cual había que escribir muchísimo. Y José Rafael estaba obsesionado con este uruguayo. Con el tomador de caballos. Caballos. Él siempre está obsesionado con cosas raras. Ahorita está obsesionado con unos videos. Me mostró que le cambian la herradura a caballos. Me mostró, mira cómo les cambia. Entonces yo nunca había visto... Nadie ha visto un video. O sea, nadie que no ponga herradura, ve un video de herradura. Ellos y José Rafael. Tutorial. Un tutorial de cambia de herradura. Y estaba obsesionado con el uruguayo. Y pidió la peluque. Y dijo, ponte la máscara. Y vamos a hacer, improvisar un sketch en el cual yo intento tomarte. Porque eres un caballo, sí, que está fuera de control. Claro, porque yo vi el programa del uruguayo este. Y entonces, este es un caballo que se llama Pistolas. Ha botado a su dueña. Se ha fracturado un brazo, ¿no? Ok, bueno. Entonces, yo me lo voy a llevar, esta rebelde, al monte. Se lo llevó al monte. Y después dijo, llévate las cámaras que voy a pasar la noche con el caballo. Y en la mañana llegaron los dos amiguísimos. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo dije, ya va. Es un programa que... El domador mancito, mancito. Exacto. ¿Dónde están los papás ese caballo? Lo dejaron ir con ese domador. Claro, lo que pasa es que... Yo le conté a Len y efectivamente le dije, ya tú tienes la máscara del caballo, deja de ponerme una peluca y yo te domo. Y así fue. Claro, lo que pasa es que cuando Luis nos reúne y el planteamiento, la estructura del programa es, ok, este es el programa final del día, aquí vamos a informar a los venezolanos lo que ocurrió de una manera humorística. Entonces Luis tenía un monólogo que te tirabas ¿cuántos minutos más o menos? 20, 18, 18 minutos. ¿Cuántas páginas eran, muchachos? Cerca de 20, ¿no? 20 páginas. Usualmente, en tiempos de televisión es más o menos una página por minuto. Como Chatén habla a la velocidad que hablaba, no eran 18 páginas para 18 minutos, sino si eran 18 minutos, eran como 27 páginas, 25. Una locura. Que era como que, mira, Luis, si hablas un poquito más suave, nos ayudas. Hola, ¿cómo están? Soy Luis Chatén, soy Luis Chatén. Voy a hablar rapidísimo. Yo no hay que ver, capana. ¿Cuánto hay que escribir? Coño, yo voy a llamar a mis abogados para que se sienten aquí. Para que me echen una mano. Pero bueno, ya que estamos hablando y comentando del maldito caballo, vamos a hacer un salto en el orden que tenemos acá, a videos, a compartir con ustedes y veamos el episodio del maldito caballo. Vamos a la pata, a la pata donde tiene el perro. El domador siempre seguro. Vean la pose de los pies. Seguro. El domador seguro. Acá está. Vamos sobando y él va soltando el perro. Pero qué hijo de desgraciado caballo. El caballo es un desgraciado. El caballo es un desgraciado. No voy a retroceder ante el caballo. La peluca del domador me está matando. Vamos, vamos. El caballo que no intimide. Que no intimide. Nunca intimida al domador. El caballo nunca intimida al domador. Vamos. Acá está. Lo tengo controlado. Los perrocaleteros van a favor del caballo. Los perrocaleteros van a favor del caballo. Ok. Ok. Los perrocaleteros van a favor del caballo. ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Maldito Cés caballo! El maldito caballo. Qué buen recuerdo. Se podía grabar en Plaza Venezuela. Imagínense. No, ese video tiene un blooper que yo lo noté una vez. Y como le tuvimos que poner la ropa de José Rafael al muñeco para que yo lo lanzara y este Corolla lo atropellara. Cuando yo estoy lanzando el muñeco, José está parado en la toma. Se ve fumando su cigarro así mirando. Nominado a los peores efectos especiales. Bueno. Ahora, ¿el canal alguna vez te dijo algo de qué coño estamos poniendo a esa hora en el panel? Mira, yo creo que no tenía la menor idea de lo que estábamos haciendo. No tenía la menor idea. Pero teníamos los mejores camerinos que había en ese lugar. Los mejores camerinos. Yo tenía el mejor camerino que el Adiolares, para que vean. Coincidíamos con José Vicente Rangel. A una vez en el maquillaje estaba José Vicente Rangel, Diosacanales y Coquito al mismo tiempo. Porque yo entré y dije, esta energía es muy poderosa. Esto es Venezuela. Que entiéndase que maquillaje en Televen es que te sientas así y te hacían y que estás listo, you know. Sí, literal. No crean que era media hora. Pero justamente, fíjate, José Vicente tenía problemas porque, claro, ya estaba muy viejo, lo tenían que maquillar con mastique. Y Coquito también tenía problemas porque Coquito tenían que usar un polvo especial para Coquito. Que es un polvo, en verdad, mucho más oscuro. Porque entonces, oye, no tenemos el polvo para Coquito. Entonces le ponían un polvo normal y estaba como un talco. Se veía como gris. Lo maquillaban con cacao. Pero además Diosacanales te dio uno de los momentos más bonitos, me imagino, de tu matrimonio con Ximena. Porque la invitas al programa y Diosacanales eligió, como era un programa nocturno, pues ella dijo, puedo ir desnuda, literalmente. Y se fue como unas cadenas, desnuda. ¿Unas cadenas? Literal. Ponte unas cadenas, imagínate las cadenitas esas, ya. Eso era, y se veía todo porque, bueno, además está divina. Entonces yo iba desnuda. En vestuario de Televen le pusieron como un tirroplomo. Agarraron como un vestido de tulip y le empezaron a meter el tulip entre las cadenas para taparle los pezones y la totona. Como telita negra en la altura de los pezones. Y para controlar el pene de chatén. Hubo que abordazártelo. Un cinturón de castigado. El pene con las manos atrás esposado. Les voy a decir algo de más. Diosa Canales es una de las mujeres más simpáticas que conocí estando en el programa porque ella sabe lo guapa que es. Ella sabe lo que genera en otras mujeres. Y es encantadora, es divina, es dulce. O sea, es una tipa que te enamoras de ella de alguna manera, con su cuerpo, con su personalidad. Y si te equivocas te puede caer a coñazos también. Y te muerde. Un factor import. Rompió una botella y te dice mamagüevos. Por eso yo hablo bien de ella porque no quiero que me muerda la piel. Pero con Luis tenía otro trato. Cuéntanos más Luis. Yo tuve además la oportunidad de hacer un segmento con ella en una pieza que teníamos para el mostacho. Que se llamaba Si Luis, correcto. Si Luis, donde yo entrevistaba a Diosa y Diosa estaba completamente desnuda. Y cuando a mí me llevaron a grabar este segmento, yo no sabía que eso iba a ser así. Entonces, yo me siento y de repente llega Diosa y me saluda en bata y tal. Y yo, bueno, debe tener un bikini. Y yo, como está estudiando mamá, besito tal, se siente aquí. Yo volteo como que a ponerme el micrófono y groma. Mientras ella se va quitando las cosas y cuando yo volteo, la tengo completamente en bolas. Y yo, ah, bueno, qué chévere. Y entonces, empiezo, empiezo yo. ¿Se dice algo? ¿Tiene alguien? Diosa Canales. Oye, pelota, al lado tuyo, ¿no? Aquí, aquí, pegadita aquí. Entonces, están las dos tetotas aquí. Y yo tratando todo el tiempo de mirarle a los ojos. Yo digo, ¿cómo hago yo para que esta señora no piense? Yo le estoy viendo las lolas así. Y entonces, ella, que es muy inteligente para mercadear sus cosas. O sea, su trabajo. Sus canciones. Sí, exacto. Al terminar la grabación, ella me dice, vamos a tomarnos una foto para Instagram. Bueno, vamos a tomarla. Y agarra y me pega un pico así. Un pico, ¿no? Y mientras me está pegando el pico así, tomando la foto, yo lo que estoy pensando es, ¿cómo coño yo voy a explicar esta vaina? O sea, ya explicar el pico con la mujer vestida es complicado. Explicar el pico con la mujer en pelotas es mucho más difícil. ¿Y tú ya tienes ya? Yo tuve que hacer una llamada telefónica por adelantado a mi esposa. Le dije, mira, mi amor, siéntate para yo explicarte algo. Yo te he hablado de mi profesión. Tú sabes lo duro que es mi trabajo. Bueno, ya que estamos también hablando de Diosa, vamos a aprovechar para recordar esa escena en que fue con esta... Porque era como un vestido de eso que... O sea, me imagino yo que ella cuando llueve se pone esto para que el agua le... Le corra. Como una canala. No, o sea, debe tener como canales y tal y todo va por las cadenas para abajo. Por eso Diosa Canales. Diosa Canales. Después yo le voy a mostrar las verdaderas fotos de mi vestuario. Mira, tú... Diosa, cuando tú viajas, tú no llevas maletas, tú llevas un koala. Sí, sumamente pequeño. Un koala suficiente para un mes. Tú entras. ¿En el koala? Tú entras perfectamente en mi koala. Me encanta como limpias los lentes. Toma, mira. Dame, pero... Vamos a limpiar aquí. Ah, le gusta como limpias los lentes. ¿Ustedes también? Yo necesito que él me transmita sus demonios. Para yo poder bailar. ¿Necesitas que...? Ay, Simena cortó el video. ¡Simena! Eso era más largo. Sí, el video es mucho más largo. Oye, pero... Mi amor, feliz día a los enamorados. Qué oportuno. No, y feliz día para todos ustedes. Feliz día de la mitad. Miren, vamos a ver otra pregunta entre la gente que está en la sala. ¿Dónde está el micrófono? Por allá alguien. ¿Dónde va? Hay el micrófono. Levanta la mano quien quiera hacer la pregunta y el micrófono le llegará. Allá, mira. Allá. Allá también, ¿hay alguien? Allá hay alguien. Vamos a ver por allá. Eso se animaron. La chica. Hola, yo soy Betania. Hola, Betania. Los veo desde que tengo 15 años y desde esa edad que soy de Trujillo, Chatea en Fuevalera y no pude ir, así que hoy estoy muy emocionada de verlo aquí. ¡Qué fino! Y a todos ustedes, por supuesto, sí, sí, sí. Veía el programa por todos, no solo por Chatea. Y nada, mi pregunta es, ¿qué tomaba Chatea? ¿En la taza? Sí. Coño, ¿viste? Eso, qué impresionante es cómo a la gente le intriga qué es lo que toma uno cuando tiene un programa de televisión en una taza. Luis, ¿qué crees tú que tomaba? O sea, ¿qué te imaginabas? No sé, por la hora supongo que café. Miche. Y que obviamente... Yo siempre me pregunté por qué él tenía la taza, la veía, la llevaba para acá, tomaba, la colocaba de un lado, todo como cronometrado. Y yo, ¿qué tomó Chatea? Contesta, Chatea. Mira, yo creo que tomaba agua, porque hubo un tiempo, hubo un tiempo que yo, a mí me dio por tomar Red Bull, y yo me acuerdo que cuando yo hacía el programa en Sony, en México, ya es medio día en China, yo viajaba muchísimo, de verdad que el tiempo que yo hice eso en México, tenía programas de televisión en TV Azteca, tenía un programa, el programa en Sony, tenía el programa en Globovisión en Venezuela, y hacía el programa para la mega todos los días, tres horas desde México. Todo eso lo hacía a la vez, tomaba el vuelo, en el último vuelo de los viernes a Venezuela, llegaba en la madrugada del sábado, agarraba mi carro y me iba para Valencia a visitar a mi novia, y luego los domingos volvía a tomar el carro, y el lunes a las 3 de la tarde estaba en México. Entonces yo pedía que me pusieran Red Bull, siempre Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Hasta que me di cuenta que tenía, yo decía, ¿por qué son las 3 de la mañana y yo estoy despierto? Yo no duermo. Dejé de tomar eso. Pero a la gente le intriga mucho el tema de los pasos. Y qué suerte que nunca conoció Chate en el Perico, porque él realmente no tiene contacto con las drogas, pero hubiese sido terrible, hubiese tenido 3 programas más. No, hubiésemos tenido que escribir 50 páginas para el monólogo. Una locura. De hecho, no sé cómo hubiese reaccionado. ¿Tú recuerdas la vez que estábamos todos grabando por el día del, creo que era el 12 de octubre, y en amarillo andábamos disfrazados como de aborígenes, ¿cierto? No, tú de Colón y ella de indígena. Nosotros, de verdad, grabábamos todo en el mismo estudio y estábamos, Luis nos hacía el pase. El pase es para Cristóbal Colón. Y estábamos ya en amarillo. En el fondo se veía el público. Y la toma enfocaba perfecto un muchacho en el público que tuvo toda la grabación así. Que se veía justo entre ellos dos acá. Exacto. En la toma. Casi que en segundo plano estaba este pana así. Pero de verdad era alguien que no hablaba ni hacía sonido, pero tú podías escuchar qué por dentro. Él sonaba y qué. Y en cuanto dicen acción, el muchacho empezó a hacer unos gestos rarísimos. Y que... Como una emoción. Y Luis ha parado la... ¡Párenme esto, por favor! ¡Sáqueme a ese muchacho! No, 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 no. Y dijo, felicitaciones, chamo. Acabas de arruinar una toma de televisión. Y el chamo... Y se fue llorando, corriendo. Y todo el mundo... Luis, es que ese muchacho tiene un problema. Coño, ¿por qué no me avisan? Traigan al muchacho. Ha sido la vez más rápida en que se solucione un problema. No tardó dos segundos y el chamo ya estaba abrazado. Y Luis, que no, disculpa, muchachos. He dicho, así, con los ojos guayitos. Es que también, en Televen, el público no era gente que quería ir de público. El público eran personas contratadas que se les pagaba por estar allí. Que, de hecho, nosotros tuvimos un proceso de adaptación con ese público que terminó siendo siempre el mismo. O sea, eran los mismos muchachos. De pronto, estudiantes universitarios que en la noche se iban a la grabación. Porque al principio no entendían el tipo... No, pero este no era estudiante universitario. No, este chamo ya. Bueno, no. De otro caso. Pero era, pero era muchacho. No, pero permíteme, en mi defensa, si es que esto pudiera ser defendible en alguna forma. Oye, uno tiene una hora nada más para grabar ese programa. ¿Verdad? Entonces yo tengo la cámara enfrente y hay un teleprompter que es donde uno va leyendo todo lo que está escrito. Y eso es muy complicado cuando uno tiene que tirar 18 minutos leyendo una cuestión. video. Y yo estoy leyendo aquello y con el rabo del ojo aquí, mi cámara está aquí y estoy viendo al lado de la cámara aquí a este muchacho así. Claro. En la cabeza. Y yo estoy leyendo y el ojo me está viendo el muchacho haciendo todas estas vainas así. Y yo, coño, la madre, coño, la madre, coño, la madre, coño, la madre. Adentro tengo un tico que me está diciendo ¡Pero páralo! Y yo por dentro estoy pues entonces ¿Puedo ver más posible? ¿Quién tal va a dar más? ¡Pero dime que ya! Hasta que llega el momento que este tipo me venció. ¿Verdad? Me venció y me dijo yo ¡Viva, para la grabación! Y todo el mundo así Entonces me dicen tú, 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 tú ¡Ya está! ¡Ya está! Y todo lo demás así toda la gente del público así Cuando agarran y lo sacan uno de mis queridos compañeros me haría el que me dice ¡El muchacho tiene problemas! Y yo, coño, la madre. Y yo, bueno, está bien, pues. Ya Dios me castigará más adelante. Sí, porque teníamos público saboteador. De vez en cuando aparecía alguien saboteador. Por cierto, ustedes que no pueden ver televisión venezolana ¿Ustedes recuerdan el programa de la doctora Mónica? ¿Lo recuerdan? Que, bueno, tienen unos casos que si él... Se empató con uno de los y que guardias eso, ¿te acuerdas? Sí. Terminó teniendo su cosa. No, pero lo loco es que todavía hay público pero la vaina está tan chimba. Que de verdad ahora lo que hay es unas viejitas dormidas. Se los puedo jurar. O sea, ¿ustedes ven el público de la doctora Mónica y son unas viejas que están ahí que... En nuestra época por lo menos el público estaba vivo. Bueno, porque además hay que subrayar... Es verdad. Estaba vivo, coño. Hay que subrayar que de todo lo que estamos aquí Manuel es el único que queda todavía en nuestra Venezuela. Oye, gracias. Ey, ey, ey. Gracias por el apoyo. ¿Por qué? Porque ustedes saben ¿Hay alguien de San Antonio de los Altos aquí? San Antonio de los Altos. Esa es mi gente. Manuel, esto no es secreto para nadie que sea de San Antonio de los Altos, abrió un bodegón que se llama La Bodega de Manuel. Coño, Luis, sería mucho más inteligente y no pondría mi nombre. Es pura Nutella. Es Nutella y selle, selle. Manolete, bodegón. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? Pregunta sobre bodegones. Allá también. Allá atrás también quiere preguntar. Allá atrás quiere preguntar. Pero vamos con aquella. Escribiste la pregunta por si se te olvida, ¿verdad? No, no, no. Pasa que estamos aquí en la clase media activa. Ajá. Patrocito activo. Sí. ¿Tu nombre y dónde eres? Papi. Ya te lo estoy diciendo. Papi. Otro maracucho. Pero tu nombre, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es José Javier. Ajá. Sí, soy del Zulia. Ese José Javier es más mentira. Seguro te amas y que Mercedes Benham, Milcar, y el bicho y que verga para no decir el nombre aquí. Benzabet. Casi la pegáis. Bueno, aquella gente siempre hablamos y yo creo que esta idea más siempre preguntarle. La pregunta es para el patrón, pues. Y sí, tengo la chuleta. Está bien, está bien. Aquí es que la pregunta es para Luis con su nuevo proyecto de hay que jalarle bola porque es el papá. Y que la pregunta es Vas muy bien. Sí. Mira, cuidado con la pregunta. No vayas a arruinar este romance. Tranquilo, tranquilo. Va muy bien, de verdad. ¿Cuándo vas a invitar a la cuerda de locos para arriba de Miami? Primera pregunta. Y la segunda pregunta para aquel que está allá. Sí, para todas las femininas porque esta pregunta me la hizo mi novia y me da... ¿Quién es la novia? Saluda. Ah, la que está grabando, claro. ¿Qué se siente de ser el huevo más conocido de los venezolanos? Oye, gracias. Ok, ok, ok. Ok, tú. Ven para tomar... Tú te vas a tomar la foto del huevo. Ven acá. Tú y Led para allá atrás. Vamos por parte. No, vamos a empezar por la segunda parte. Eso fue lo que dijo Led ese día. Vamos por parte. Bueno, primero, o sea, ya va. A pesar de que estás casado, qué gay. Pero bueno, eh... No, bueno. Le echó la culpa a la novia. Yo no quiero hablar de eso y discúlpenme, es mi vida. Fue un error. Bueno. Un aplauso, vale, por favor. No, 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 para él no, para él. Pero yo sí puedo decir algo. La gente se preocupó porque lo estaba maltratando. Yo sí quiero decir algo. La comunidad gay tiene un nivel para hacer capturas y grabar video tan rápido. O sea, esa vaina duró tres segundos y ya tenían el video grabado. Impresionante. Son increíbles. Y después nos mandan la vaina a uno. Yo no quiero ver el huevo al ledo. Mira el huevo. Todo el mundo y que qué le pasó a tu amigo y una foto. Oye, ya. Yo no quiero verlo ya. Mira, el proyecto que tengo ahora... Gracias. El proyecto que tengo ahora... Se llama Río de Miami y lo estoy transmitiendo. Es mi regreso a la radio después de tres años de haber hecho una pausa. Muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy contento porque fíjate que en medio de este mundo digital donde todos mis compañeros están haciendo un trabajo excepcional de podcast, de contenido, de documentales como está haciendo José Rafael. Manuel está por estrenar un web show muy muy pronto. El lunes. Este lunes. Este lunes. Este lunes. Nos reiremos de esto con esta pareja que está acá. Led Varela que tiene estas sesiones de preguntas y respuestas. Eso gira stand-up. Felicidad. Así es. Bueno, en ese mundo digital yo me agarré un día y me sentí y dije, chico, ¿y qué tal volver para el origen un rato y retomar la disciplina de trasladarse uno, de salir de su casa porque ahora todo lo puedes hacer desde tu casa en un aparatico chiquitico y volver otra vez a donde todo empezó. Y estoy en eso. Estoy reconectando con el oficio que me hizo presentarme ante ustedes hace ya 28 años con el monstruo de la mañana. Entonces, lo estoy disfrutando mucho y en cualquier momento cualquiera de mis compañeros me va a visitar. Así va a ser y serán mis co-host invitados. Vamos a ver entonces. Vamos a seguir. Miren, levanten la mano quienes no sean venezolanos, por favor. Levanten la mano para saber más o menos. Vamos a saltarnos esta parte. No hay gente... La hacemos cuando por lo menos el 5% de la sala. No, hay algo muy nuestro que yo no sé cómo lo llamen acá en Chile. Esto es una consulta que les voy a hacer yo ahora a todos ustedes. Los chinazos. ¿Qué es un chinazo en Chile? Lo extrañan, ¿verdad? No existe el chinazo. Pero nadie. Te creo. No puede ser. Lo extrañan. O sea que todavía no hemos logrado eso aquí. No tiene... Existe porque es algo natural en el humano. El chinazo. Lo dicen los libros. Pero no tiene nombre. No, pero aquí gritaron en la primera fila y que no lo entienden. O sea... Pero el doble sentido existe. Eso sí, pero tú no puedes decir, por ejemplo... Aquí tú le puedes decir a tu pana y que en una parrillada y que, oye, qué yuca tan sabrosa se te ve. Exacto. Y no pasa nada. No, pero tú no puedes decir toma de la botella del pico, por ejemplo. Y si hijos... Ah, ese no. El pico no. Eso es un chinazo. Y tócame la corneta tampoco. Claro, el chinazo es involuntario. Sí, pero si José Rafael y yo estábamos echando, imagínense que estamos sin camisas haciendo jardinería. No. Que nos gusta mucho hacer jardinería en equipo. Estamos tú y yo y yo le digo, chamo, estoy cansado, préstame tu machete que está más bueno que el mío. ¿No lo entienden? ¿Y ustedes qué gritarían? Bueno, vamos a recordar parte de algunos de los segmentos que tuvimos en el programa explicado al mundo lo que era un chinazo. Exacto, para definir algún tipo de chinazo. Tipo de chinazo. Hemos traído a unos grandes actores que tienen Televen, con ustedes José Rafael Guzmán y Manuel. Van a ser representados el primer chinazo que vamos a analizar el día de hoy. Adelante, compañeros. ¡Epa, brothers! ¡Epa! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bueno? ¿Y en qué andas? Merendando. Uy, guillipana, tu cambur se ve divino. ¡Oh! ¡Oh! Efectivamente, este es el clásico chinazo frutal, frecuente en nuestras tierras tropicales. ¿Cómo ejemplo? Hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Adelante, compañeros. ¡Matrón! ¿Dónde pongo esto? Mira, ponlo aquí, pero clávamelo bien duro. ¡Oh! ¡Clávamelo bien duro, hijo! Este... Otro chinazo, adelante. Señor, ¿lo que era para llevar? Sí, que no le quede nada por fuera, me lo metes todo, por favor. ¡Oh! ¡Oh, por favor! Este es un chinazo, este es un chinazo muy particular, Luis, porque este chinazo, en realidad, se da mucho más en el caso de las damas, sobre todo en las ventas de pepitos, perro caliente, hamburguesita, y las mujeres dicen esto, entonces, ante la dama, uno no quiere cantar el chinazo, entonces, el hombre desarrolla lo que llamamos el chinazo mudo, que es que levanta las cejas y mira a su compañero Kike. Queda uno más. queda uno más. Así que, adelante, señores actores. ¡Hala, mi papá! ¿Cómo crees ese perro? Mira, lo quiero con todo y el huevo de él me lo metes a mí. ¡Ay! 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 Este bastante delicado porque es una zona sobre todo de nuestro país. Adelante, señores. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo me le va, compadre? Ah, bien, compadre, ¿y usted? Muy bien, tengo que decirle algo. ¡Mmm! Ese machete de usted sí es bello, compadre. ¡Ay! ¡Reflexivo al compadre! Este, efectivamente, es el chinazo del machete o también llamado chinazo llanero hacia el sombrero que tienen, es un poquito oriental. Miren, si aquí no pasa, no pasa, pues. Algo que a nosotros nos divertía era como, ese era el segundo segmento, como ya hablamos, el primero era el monólogo de Luis donde repasaba las noticias del día y de repente si hacía falta, Chaten invitaba y nos ponía a hacer alguna caracterización. Pero el segundo bloque era completamente para los reporteros, debíamos entregar reportajes. Al comienzo íbamos mucho a la calle, después que le ven a las dos semanas nos coitó la cámara, entonces teníamos que inventar asuntos en el estudio y lo divertido era que la mayoría de las veces a Luis no le contábamos de qué iba el segmento o le decíamos como por encimita. Entonces cuando hacíamos reír a Luis uno terminaba el segmento y uno se iba para el camerino y ¿qué? Puñito. porque era divertido sorprender y hacer cosas como esta. Aparte que en el programa Chaten TV también se le dio mucha oportunidad a comediantes que no tenían espacio en la televisión venezolana. Aquí vieron al profesor Bristeño y también nosotros tuvimos a Nanutri, ¿a quién más estuvo en el programa? Nadia, había un montón de gente que estuvo en el programa. Bueno, la suplencia, la suplencia. Cuando yo tenía por alguna razón yo no iba, todos ellos fueron en algún momento fueron quienes conducían el programa pero también tuvimos conductores invitados. Coquito, chicos, y Coquito sacó el trabajo en la radio desde Chaten TV y hoy en día va a ser la Coquiboda. O sea, imagínate, gracias a ti. Se va a casar, Coquiboda. Y se va a casar un lunes. ¡Se va a casar un lunes! ¡Sí! ¡Sí, se va a casar un lunes! Porque los lunes son de Coquito. Claro. Mira, pero... Mira, yo recuerdo una anécdota. Uno de los invitados a dirigir el programa, a ser el host del programa fue Ana María Simón. La queremos muchísimo. Y, obviamente, había que crear el guión con las noticias que vive el país pero al estilo de Ana María Simón. Esa tiene que ser la habilidad de los guionistas. Led, recuerdo que Led y a Maris Páez que eran parte del equipo de guionistas junto a José y a mí ya estaban desconectados del Google Doc. Estábamos conectados en vivo por chat preguntándole dudas sobre el guión. A ver cómo lo quería. Y de repente me quedo yo con José solo, ahí con ella. Y yo me callo, me puse a hacer algo. Recuerdo que era una noche como eso de las 8 de la noche. El día anterior. Y de repente leo, hola Ana María, José Rafael. Hola José. Responden en el chat que todo el mundo está viendo. Oye, te quería confesar algo. Les juro que yo dije, este va para allá. Para lo que ustedes están pensando, ¿y adivinen qué? Fue para allá. Empezó a chancearle a Ana María Simba. Por chat de Gmail. Por chat de Gmail. Donde estaba todo un equipo de trabajo y yo dije, yo te voy a decir una vaina, chica. Encima te la pasaste. Ya pasaron las 12 de la noche. Ya no soy guionista. Lo que soy es un enamorado tuyo. Y divorciate de ese huevón ya de unas locuras. Ana María no me habló más nunca. Pero estás claro que tú le has echado a los perros literalmente a todo el mundo menos a Chatén. Exacto. A Chatén también. Ah, bueno. A Yanmarí. Yanmarí tiene una historia bella sobre este tema. Misma vaina. Misma pueblo. No, pero eso fue distinto porque Yanmarí estaba en la radio, me invita a una entrevista. Yo desconocía que ella tenía un novio ni nada. Y es lo normal que te entrevististe y te haga el amor. Entonces yo dije, ¿qué es lo que le pasa a ella, chico? ¿Y qué le dijiste? Yo le dije, ¿quieres ir para mi casa en la noche a hablar? ¿Y qué le dijo Yanmarí? Me dijo, sí, yo voy con mi novio. Yo le dije, no, no vayas. Pero es que además es un avance tan rápido, ¿sabes? ¿Qué quieres ir esta noche? ¿A qué hora? ¿Como a las once y media? ¿Para hablar para mi casa? Fue como... No, porque hay que actuar rápido. Pues llega otro y le dice, no, vente hoy rapidito y se la besa. Hoy. Así es. Eso es ya. Sin preámbulo. Hay que actuar rápido. Nada, te invito a cenar, te invito a un café. Vente para mi casa, vamos a conversar. Vamos a conversar. Bueno, entonces yo voy con mi novio. Entonces no vayas. No, lo peor es que me dijiste... Y te perdiste de irla. Lo peor es que me dijiste, dale, pues, llévalo. Sí, 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 dale, me dio pena, me dio pena. Oye, el esposo de Yanmarí, no sé si lo han visto, es un judío calvo, papeado, que parece como él un pene. O sea, es impresionante y panísima, bello, que uno dice, guau, los polvos que se deben echar Yanmarí e Ilán. Deja, vale. Mira, pero hablando de los momentos donde... No, sigamos hablando de Yanmarí e Ilán. De los polvos. Miren, en el programa hubo varios conatos, porque siempre la amenaza de cierre estuvo encima, sobre todo el último año. Pero hubo un suceso en particular que, obviamente, nos conmozóñó, nos conmozóñó, nos conmozóñó, nos conmozóñó, nos conmozóñó, nos conmozóñó. Gracias. A todos. Que fue una vez, Chaten se fue a presentar a Barquisimeto y Yanmarí estaba con él. Y de repente, en el grupo de los reporteros, Yanmarí escribió. Se mató Luis. No, espérate. Uno aprende el show de oído, yo estaba dentro del camerino, yo me sé el show de Luis, yo sé que él entraba con humo, no sé qué, la gente gritaba, no sé qué, y él empezaba, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Y yo escucho el, buenas noches. Y el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida, ahí nadie hizo ni, fue silencio. Yo no sé cuánto tiempo me tomó a mí llegar del camerino hasta el hueco del teatro, donde se supone que está, se pone la banda musical, como un seis metro. Foso, foso. ¿Eran seis metros? Tres metros. Tres metros. Y Luis está tirado así, como los cadáveres estos que dibujan en la acera, así. Allá cayó. Sin moverse, con los ojos pelados, tipo, o sea, fue un intercambio de miradas de aquí fue. Y nadie, imagínate, ya esto fue hace años, pero igual existía, todo el mundo tenía un teléfono con cámara. Nadie sacó el teléfono, nadie grabó, nadie tomó foto. Si eso no lo hubiesen estado grabando ese día, ni siquiera tuviéramos la forma de decir que eso pasó. Nadie, un respeto absoluto, un silencio, nadie hablaba, enseguida bajaron médicos. Y Luis todavía tiene las santas bolas de no sé cuántos minutos, agarra el micrófono para decir, estoy bien. Porque claro, él sospechaba que todo el mundo estaba gusteado por él. Y con las mismas él dijo, no, yo voy a hacer el show. Y lo sentaron en una silla. Y Luis, ¿y qué? Tratando de hacer reír y que, bueno, ustedes se saben el chiste de Jaimito. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba, Luis? Bueno, no, no, no mucho más que eso. Cuando, cuando yo caí, cosa que por cierto viene muy al caso porque hace, dos días, Joaquín Sabina cayó de un escenario y esperemos todos, rezamos porque esté bien, porque se recupere. Pero yo vi la caída de Sabina. ¿Ustedes la vieron, verdad? La caída de Sabina es, claro, Sabina ya es mucho mayor, es un señor que debe tener, yo no sé qué edad tiene Sabina, pero cayó el día de su cumpleaños. ¿Cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años estaba cumpliendo? 71 años, qué peligro. Y Sabina estaba paradito ahí, dio un paso adelante y se fue. Y claro, ya con 71 años y depende cómo caigas, pues, fíjense, derrame cerebral, no te rías, coño de tu madre. Déjame explicar porque no quiero quedar como un desgraciado de la caída de Sabina. Este es el pedacito que va a salir en la prensa. Yo sé, pero ya va, déjame explicar. Reportero de Chatea y Segurla de Sabina. Los periodistas que están aquí, Manuel Silva. No, ya va, es que a mí me da... El veneco. A mí me da risa porque él dice, depende cómo caigas. Claro, yo entiendo, pero es que tú no tuviste chance de caer de ninguna manera. Sí, sí, tú. Sí, tú. Claro. ¿Tú pusiste las manos? No, por eso no voy a caminar. Yo me paré, yo salí. Cuidado, cuidado, cuidado. Hermano, atájalo ahí, por favor. ¿Ustedes vieron ese video? Entonces, ustedes saben. Sale el humo y tal y yo vengo saliendo. Claro, esto es una bobería para mí caerme de aquí. Esto es una estupidez. Yo aquí caigo de manos y me reimpulso de vuelta para atrás con los brazos. Pero no lo reten. Cuando salgo yo aquí, eso. Este, bueno. No es mala idea. Chica, pero por favor, mira cómo le dice, cae aquí, ¿Qué es eso? Felicidad y el amor. Mira, te voy a decir la verdad, lo pensé. Dije, ¿sabes qué? No importa que mi esposa está allá y mientras ella llega para acá yo me tiré. Ahora, cuando, esto es verdad, Manuel, para que sepa, cuando yo salgo y yo voy saludando, balcón allá, mira, tiene que estar al balcón, yo me iría a tirar. Yo vengo así y yo no sé por qué yo me pongo ahí para allá y digo, ¿Cómo te digo eres? ¡Wiii! Había humo, había humo. Yo pelé esta pierna y mientras voy cayendo tuve de verdad, te lo juro, una milésima de segundo para medio girarme en el aire y caer con esta nalga que es mi nalga más fuerte. Vean mi cara, vean mi cara, eso no hubo chances, además tú saliste entre humo, eso fue ¡pah! La mejor caída es la de Juan Gabriel, yo no sé si la recuerdan que está haciendo el... Y se va para atrás gordísimo y va ahí. Y la de Chino que va con esa... Ah, la de Chino también, buenísimo. Pero Chino, si te cae parado como un gato así. Claro, Chino siempre cae de pie. En el programa, en el programa Manuel, Manuel imitaba hacia el de doble, de la cintura para abajo, de las piernas, es Chino. Porque de la cintura para arriba no era nada Chino. Pero era un sketch muy sencillo porque fíjense cómo funcionaba. Yo buscaba las licras más coloridas que hubiesen en vestuario de Televen, ponía unos zapatos tipo loco mía y un cinturón como de dama, de mujer y entraba y la cámara solo me grababa de aquí para abajo y Luis, hacía preguntas lo que ustedes quieran. Haz cualquier pregunta que le harías a Chino. Cualquier pregunta que le harías. Mira, ¿por qué te separaste de Nacho? Y yo lo que hacía era responder con la cámara de aquí para abajo. ¡Claro que sí, mi Venezuela! Dense cuenta, Chino en ningún video baila con las piernas cerradas, no hay manera, siempre tiene que estar en este peo. Y eso era todo. Lo que resea lo respondía así. Miren, vamos a repasar mientras vamos, las personas que tienen el micrófono pendiente porque vamos a seguir respondiendo preguntas del público. Parte del trabajo de Jean Marie en Chaten TV. O sea, con el sacrificio se llega a donde quiera porque, o sea, con sacrificio. O sea, tú sabes que yo me he sacrificado bastante para sacrificarme para donde llegaba a sacrificarme. Entonces, espiar es muy fácil. Yo lo sé porque, bueno, yo soy celosa. El arte de espiar consiste en que no se den cuenta de que estás espiando. Consejo número uno, si ves que tu novio se va a meter en Facebook, acércate silenciosamente por detrás de él como si fuese un ninja. Vacía un kilo de harina sobre el teclado de la computadora para que cuando él empiece a meter la clave queden sus deditos marcados. Entonces, una vez que tengas acceso a su Facebook, vas a tener acceso a todas las mujercitas que le escriben. Ay, esto es lo más hermoso del mundo. Yo, mira, yo primero empecé con vómito. Vómito. Vómito a toda hora, en todo lugar. Eso era... Vómito y vómito. Ay, hermoso. Tenía una infección intestinal por un perro caliente. Me comí un perro caliente y aquello, mira. A ver, ¿quién tiene preguntas? Levanta la mano, levanta la mano. Por allá. Allá. Allá va el micrófono. Listo. Hola. Hola. Soy Ariana. Hasta Maracay. Bien. No sé quién más conoce a Alex antes de no sé qué le suene. De la Mayway. De la... Bueno, ojalá. No, quería preguntar, o sea, dos preguntas y como una a todos que más o menos cuál era el sketch como que no no había feeling o no les gustaba y o menos le gustaba y a Yamari le quería preguntar cómo hacías para sobrevivir entre cinco personalidades de hombres tan diferentes así. La primera es la sección que menos nos gustaba o el sketch que menos nos gustaba. ¿Qué era la sección? ¿El sketch que menos nos gustaba? Bueno, muchos. No sé cuál. No, ahorita no recuerdo porque lo que pasa es que en serio se escribía mucho y obvio el laberaje es igual que el deporte pues no todo era un home run y uno que otro sketch era medio nulo que la verdad hicimos tantos que muchísimo no los recuerdo. O sea, más bien los flashbacks que tengo soy yo con disfraces de repente al lado de Yamari en el croma así grabando que si yo llamaría astronauta y yo de otra vaina pero no recuerdo ni de qué trataba. Creo que todos llegaban como un momento que decíamos coño, ¿y qué para esto ya? O sea, con los que eran seriados. No, yo creo que la primera etapa cuando éramos los reporteros que teníamos que salir a la calle la verdad era era complicado porque teníamos que salir con un equipo de trabajo de Televent y teníamos que sacar de la calle algo gracioso. Entonces capaz la idea o la premisa era graciosa pero luego ese proceso iba a edición de unas personas que no estaban acostumbradas al sentido del humor que se manejaba en el programa. Era una gente que producía la bomba y era vispero imagínate así. Entonces cuando lo poníamos al lado de Luis ¡ay! esto está gracioso y lo veíamos todo mal editado mal tripeábamos mucho eso entonces no era funny. Creo que luego las cosas más tontas fueron las que empezaron a tener como más éxito porque aparte Luis siempre tuvo el ojo de ok, esto va a funcionar tonterías como por ejemplo un día le llevó le llevaron el video de Giga Pudding y no joda para quitar el video de Giga Pudding a Chatén o el tío Manuel llorando o las maneras de de repente estos en una de esas sequías dicen que hoy el segmento es maneras de sentarse y la vaina fue un palo y siempre estaba la Pastor Maldonado porque era el remate Pastor Maldonado y era Manuel lanzándose dándose un coñazo a lo cual Chatén ponía a volver a Manuel a hacer coñazo sobre el escritorio y eso era lo más divertido exactamente programa tan raro muy bueno muy buen programa para mí era fantástico porque además yo nunca me sentí como la mujer del equipo a mí nunca me dieron ningún trato diferencial ni mucho menos y era genial yo me la pasaba en el camerino nosotros llegábamos muchísimo tiempo antes de empezar a grabar primero para hacer una lectura de guion pero también porque nos gustaba o sea de verdad pasábamos muy buen rato y estos mamarrachos estaban o sea hablando de su vida como lo hacen todavía con absoluta libertad en interiores José Rafael que le encanta andar en interiores o sea era de lo más normal sabes entrar al camerino que era el camerino de nosotros y bueno y que este estuviera en interiores el otro diciendo estoy muy gordo me veo bien se levantaba la camisa se la quitaba el otro agarrando las nalgas al otro para ver si las tenía divinas y si te tuviera que coger alguno de nosotros a cual te cogerías me ponían a mi en ese paquete y que bueno era igualdad absoluta a todos pero pero Yanmarie también tú también nos marcabas el territorio que era libertad total o sea más de una vez teníamos un bañito ahí y ella salía haciendo y que estoy podria no entren ahorita entonces uno dice ah bueno Yanmarie es un pana pues claro porque Luis se agarró el camerino bueno y nos dejó a nosotros cinco compartidos con vitrina el camerino de Luis era como la mitad de Televen y nosotros en un cuartico de dos por dos los cinco y que y que dejen sálganse que Osman Aray se va a cambiar yo coño miren quien más levante la mano quien más quiere preguntar ajá vamos a ver mira en el centro también hay gente que para que leen el chance allá va uno y para que todo el otro ya activo hola soy Miguel de Maracaibo hola papi para variar yo hablo un poco distinto más o menos un poco distinto primero cero maricoteo pero soy admirador tuyo desde chiquito desde chiquito gracias pana gracias muchas gracias muchas gracias la pregunta es la pregunta es para José Rafael hubo sexo o no en el trayecto de caminante alguno a la virgencita al negrito a papelón no porque y que vamos a tirar en este camión no lo que pasa lo que pasa con caminante es que fue justamente una caminata extenuante de días y por cada día se tenía que caminar como 11 horas entonces te digo si a alguien le queda energía para tener sexo ahí yo creo que un deportista de alto impacto de alto nivel de alto nivel porque definitivamente bueno si noté que había amor de caminantes que de repente los muchachos más jóvenes yo me imagino que por la locura la que te llevan las hormonas de repente no los vi haciendo el amor pero yo dije estos se cogieron yo me voy a aprovechar para hacerte una pregunta pero no había como claro porque a veces por tanto cansarse igual no había un despertar de la libido o sea que habían ganas aunque estés cansado sí pero también había un despertar de los olores claro también entonces porque cuando uno tiene fiebre uno está desmayado pero a veces te provoca con fiebre que es rarísimo el pene no está acostumbrado a caminar tanto es verdad ahora ahora marcando un punto que creo que es necesario acá hacerlo el trabajo que hizo José cubriendo parte del recorrido que nuestros compatriotas venezolanos en su búsqueda de un futuro mejor escapándole a la tragedia en Venezuela realizan a lo largo del continente ha sido un trabajo que ha visualizado le ha dado en un tono de un humor muy bien trabajado ha permitido que mucha gente se entere de qué es lo que pasan los venezolanos para salir lamentablemente del país entonces esa es la parte noble del documental de José todo lo demás muy divertido bueno lo demás es lo del sexo pero sí nunca vi sexo de caminantes la verdad pero bueno ni tampoco supiste de sexo viendo caminantes pero seguro tampoco nadie me lo ha dicho miren hablando de los segmentos tú estás hablando de los segmentos que menos nos gustaban en el programa obviamente cuando tenemos un programa todas las noches esto es una de las cosas más estresantes cuando se hace este tipo de espacio uno trabaja para el programa de hoy y tienes en la mente de hacer el mejor programa posible luego viene la parte de la entrevista las entrevistas son la gente que trabaja que estudia comunicación social o trabaja en algún medio de comunicación y que esté aquí presente sabe que wow entrevistar todos los días puedes gozar tener la suerte de tener una entrevista súper interesante pero a veces son tan tediosas y eso acaba con la sintonía entonces de mis secciones favoritas de las favoritas que creo que funcionaron mejor hay una que precisamente producían Manuel y José Rafael que eran las confusiones marciales vamos a verla confusiones marciales en el templo Shaolin muy bien alumno rodillazo frontal rodillazo hip si se se paro doble y de inmediato agarra cabeza y rodillazo si se se hip hip no no saludos 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 confusiones marciales en el templo Shaolin mira no 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 Manuel no confusiones físicas del gym habla papá que paso papi que vamos a hacer hoy vieja vamos a darle vicio o tríceps tríceps brother lo doy un trico si va plomo al ama de una vez ponte ahí vamos a macho ok duro ahí vamos para abajo confusiones físicas del gym son cosas que pueden pasar no por eso es que yo me pregunto por qué por qué no nos sacaron por eso exacto ahí pudieron habernos sacado es más yo hubiera estado de acuerdo hay que tener cuidado cuando se hace karate pero hablando de las entrevistas porque es un espacio o es un recuerdo interesante saber que a pesar de que el programa siempre era de tono político y político opositor Luis entrevistó allí a personajes ya bastante cuadrados con el gobierno y les daba la oportunidad de tener un lugar decente de una entrevista incluso amable esas entrevistas bueno te dejo a ti que cuentes cuáles fueron además lo mal que se portaron muchos porque tú los llevabas al camerino para tener como una charla amistosa previa a que no se sintieran invadidos de pronto en la entrevista y después salían los grandes carajos a hacer cualquier comentario en otros medios a tuitear cosas que no habían sido ciertas puedo yo decir ¿puedo decir Luis cuál fue la que yo dije Luis es un campeón porque yo tenía acidez la de Winston Vallenilla o sea eso daba acidez y la entrevista fue impecable porque hubo un punto de debate y Luis sin invadirlo logró que el tipo soltara lo que tenía nada no tenía argumentos no había argumentos porque para ponernos en contexto y recordar y llenarnos otra vez de arrecher se había muerto Chávez y esos carajos de la noche a la mañana que realmente es un momento de la noche a la mañana esos artistas decidieron que ellos son los más chavistas de todo de la nada ese grupo por eso Luis los invitó al programa para que dijeran bueno vamos a ubicarnos en el año hace 6 años ¿verdad? para que recordemos porque aquí todos sabemos como fueron las cosas y estamos aquí por un motivo especialmente quienes hemos emigrado pero hace 6 años yo dije siempre en mi programa yo prefiero tener la oportunidad de conversar con la gente y que la gente quede al desnudo hablando con sus historias y por ahí pasó el Potro Álvarez por ahí pasó Omar Acedo por ahí pasó Roque Valero por ahí pasó no, no es increíble ahora les marco la diferencia en años porque yo yo creo Roberto Mesutti porque yo creo que hoy día el ánimo de esas entrevistas jamás se podría repetir la deuda que tiene el chavismo madurismo con Venezuela es tan inmensamente grande que no hay espacio para una sola pregunta que invite a la cordialidad entonces en aquel momento yo recuerdo por ejemplo conversando con el Potro Álvarez imagínense ustedes llega el Potro Álvarez al canal y yo siempre tenía por tradición hacer pasar a la gente a mi camerino para conversar con ellos en el camerino sobre un poco bueno cómo íbamos a hacer las cosas y tal y yo le digo al Potro Álvarez mira Potro lo primero que tuve fue una discusión política con él explícame tú por qué tú apoyas esto y el Potro me dice a mí mira Luis la política da asco me dice la política da asco y yo le digo tú eres tú apoyas a Chávez y tal tú has ido para Cuba alguna vez has ido a Cuba has estado en La Habana y el Potro Álvarez me dice no nunca cómo tú puedes apoyar esa vaina pana pero él me dice bueno la política da asco él todavía no se había lanzado alcalde dos semanas después de que me dice que la política da asco se lanza alcalde para que miramos más o menos cómo se manejan las cosas allá y estos tipos cuando entraban a la cámara se conformaban a lo que prendíamos y empezamos a grabar se transformaban en estos sujetos círculo bolivariano con unas amarguras y una cosa y unos venenos impresionantes entonces sí fue yo creo que uno de los últimos espacios en los cuales ellos se acercaban a participar pensando me imagino yo que iban a tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares y conquistar alguna simpatía pero no hay manera de que nadie que haya tenido roce especialmente hoy día con la dictadura venezolana pueda recuperar un centímetro en el corazón de la gente a la que traicionó entonces sí fueron yo recuerdo esas entrevistas hoy día con mucha pena con mucho dolor porque porque hay gente a la que en verdad no quisiera ver nunca jamás en mi vida en mi frente la entrevista antes de que cerraran la entrevista que ibas a hacer el día que cerraban el programa fue a Hanny Caguán el día que nos cerraran el programa era Hanny Caguán que por cierto dato curioso yo hice un sketch con Hanny que implicó estar todo el día grabando en mi casa con Hanny Caguán y lo conocí bien y hablando con él nos pusimos a preguntarle sobre la canción de Chávez y él me cuenta y que bueno tú sabes que esa canción originalmente me contrataron y yo la compuse fue para Coca-Cola entonces después cuando me llaman para hacerla de Chávez yo lo que hice fue que la adapté pero la canción originalmente era que que divina Coca-Cola que yo me quedé que mierda Coca-Cola todo de Coca-Cola Chávez imagínate ustedes recuerdan que Hanny Caguán en un momento empezó a publicar fotos como de excrementos el desnudo recuerdan esa época si nosotros empezamos a hacer como una pica con él él montaba una foto desagradable entonces nosotros teníamos que superar el nivel de desagradable en Chat en TV claro con las normas de la televisión abierta si al final el tipo montó una foto de un excremento en la poceta y ya era como que coño ya esto ya esto es un nivel de guarrada que es imposible de competir contra Hanny y dijimos bueno vamos a cerrar esto lo más alto que se puede vamos a ponernos sombreros de vaquero nos quedamos en tangas José Rafael Led y yo y aparecemos yo sentado en una poceta José Rafael en una pierna Led en la otra comiendo cambur que les parece una obra de arte entonces yo ese día lo recuerdo con mucho cariño porque entendí que los seres humanos tenemos anatomía diferente porque Led Varela se me sentó aquí en la pierna en tanga y yo sentí un hueso duro yo dije caramba como que le tiene colita no sé qué el hueso 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 del ano del poto pero de verdad sentí algo como si yo dije bueno capaz tiene un lego ahí y de repente se me sienta José Rafael y del otro lado yo lo que sentí fue más bien como una ventosa y empecé a los dos segundos a sentir un calor miren el ano de José Rafael hacía me estaba fallando el radiador es que yo venía recalentado el suspiro le dije a Manuel una ampolla de este tamaño no se lo juro que dije párate y le dije busquen un cartón porque este bicho no me lo peguen así y se tuvo que poner con un plato esos de cartón con lo que uno hace para la fiesta ahí para proteger es que yo siempre he sido de ano caliente wow bueno vamos a ver ya que estamos entrando un poquito en el tono del humor político que al final fue una de las de las grandes satisfacciones que en lo personal a mi me dejó poder estar al aire en Televent y una de las condiciones irreductibles también para seguir al aire toda vez que nos dijeron que si yo no hablaba más de Nicolás Maduro podíamos seguir y yo les dije que eso sería lo último que yo iba a hacer y por eso salimos del aire vamos a recordar el episodio de los hermanos siameses estudiantes así es que se gobierna estudiantes así es que se gobierna bueno pero te vas a encadenar puedo dar mi versión me vas a censurar uno puede ni hablar yo no censuro yo lo que no quiero es que mi propio hermano esté del lado fascista haciendo eco de la canalla mediática yo quiero que seamos unidos como hermanos como los hermanos Villegas los hermanos Villegas aquí tipo aquí tipo aquí tipo tú también confundes diálogo compa está diciendo sino también confundes diálogo con mamadera de gallo mamadera pero que vulgar mamadera estamos en televisión por favor yo creo que la palabra no es mamadera o sea disculpa mi hermano Luis la palabra es mamazón aquí nadie anda apelando y me disculpan a mi nunca me faltan ni mi malta ni mi mano a cambur ni las promesas que me brindan mi gobierno pero si vivimos arrimados ya no se consigue ni talco chico ahora para que quieren ustedes talco bueno mira lo que pasa es que este come cambur y malta todo el día y nosotros tenemos un solo ano y está irritado no es mi culpa y ya va pero espérate ya que está sacando los trapitos este cada vez que quiere ir a hacer pipí me agarra el miedo no vale que es eso chico viste como fue mejorando el disfraz como batman vamos a ver como se llamaban los siameses que los hermanos siameses los siameses oposicialistas oposicialistas quien pregunta quien levanta la mano a ver next a ver ya tengo el micrófono chicos ahí ya está listo él trajo su micrófono si ya tu nombre jesús hashtag maracay también muy bien y quería preguntarles a todos la última gira de ustedes fuera del aire me imagino que fue muy emotiva que anécdota nos pueden contar de esa gira nacional que hicieron con fuera del aire hay muchas pero yo quiero recordar la primera función fue en Puerto Ordaz mil ¿cuántas? mil cien personas mil seiscientas personas ese show Luis se fue estuvo ¿tú estabas en España? y ese show se ensayó porque hicimos literalmente el show de televisión en teatro donde él tenía el igual su monólogo nosotros hacíamos las cosas de reportero y luego venía un invitado que Luis decidió tener varias personalidades importantes para la época de Bocaranda ¿qué más estuvo? Chubo Torrealba Chubo Torrealba un montón el primer show en Puerto Ordaz arranca gente de Puerto Ordaz comiendo laulau arranca el pronter y a los cinco minutos los reporteros estábamos a los lados prevenidos y de repente empezamos a escuchar que Chatea empieza a tirarse un discurso largo de la democracia y de Televen y empezamos a ver como que esto no está en el guión recuerdo que dijimos que coño está bien el speech por el país pero está perdiendo el timing de la comisión era el primero era el primer show yo llegué Maiketía de España Maiketía agarré el avión directo a Puerto Ordaz y no hubo tiempo para un ensayo eso estaba lleno de gente y fue el primer show así y cuando yo salgo y empiezo a leer ¿cómo están ustedes? bienvenidos de repente la pantalla hizo el pronter que estaba detrás del público el pronter se murió y posible que yo me aprendiera ese show y yo veo que la vaina se pone negro y yo digo ay mamá y arranco bueno y estoy acá en una situación en la cual ustedes podrán entender que sacar el aire a un programa que gozaba de las libertades que hoy día aplican a los venezolanos que queremos un futuro mejor ¿por qué la democracia? y nadie se da cuenta de la pantalla y yo volteaba con el ojo para los lados y estaban ellos a los lados del escenario así y yo seguía y volteaba y la vaina en negro y de repente se prende un puntico de color y yo sigo hablando barras de colores empieza a pasar textos para arriba y para abajo y yo seguía ¿por qué los pericos? ¿cómo van a secuestrar pericos? no es justo para con los pericos los pericos son unas aves que la gente mantiene enjauladas y yo seguía y yo seguía así porque realmente el salto ángel es nuestro y la gente y de pronto ping aparece texto otra vez y a continuación eso fue horrible en Marquisimeto también pasó pero en Marquisimeto se dañó la pantalla y se dañó la pantalla y yo tenía una pantalla plana aquí enfrente para yo no tener que estar volteando todo el tipo así y de pronto se va a esta pantalla y yo decido que lo que hay que hacer es agarrar este bicho y ponerselo a la gente así y ahí estábamos nosotros los reporteros agarrando la pantalla plana para que vieran los chistes porque vean fotos en la pantalla yo recuerdo una visita de la gira de Fuera del Aire en Maracaibo en el Zambil de Maracaibo ustedes recuerdan estaba full de gente de verdad que fue un momento que no vamos a olvidar estaba full promocionando el documental la gira y íbamos exacto promocionando el documental íbamos a firmar autógrafos en los ¿cómo se llama esto? los afiches de la película estaba la canción de Gálica no paraba de sonar estábamos muy emocionados y la gente pasaba también a sacarse fotos o a la firma y ha entrado una muchacha con un bebé que es muy común que las señoras con bebé quieran que uno se saque fotos con ella y con el bebé carga mi bebé y de todos bueno creo que todos tenemos cierto cariño por los niños Led no tanto entonces Led agarra el bebé de la muchacha como todos hicimos agarró al bebé y como Led no tiene tantas herramientas se ha lanzado este chistecito ¿eh? les voy a explicar algo cabeza de bebé y sigue la tipa lo agarra no pero yo no sabía que a los bebés se les iba la cabeza así que no tiene fuerza en el cuello yo quería hacerle un chiste más bien porque para quitarme este chaleco de que a mí no me gustan los bebés yo no tengo problema con los bebés me dan el bebé y digo bueno voy a hacer reír a esta joven fanática ¿no? y cuando hago así le digo ¡epa! y la tipa ¡no! y el bebé quedó así y yo dije ¡ay! dejé paralítico el bebé pero no el bebé reaccionó perfecto no pero la chama dijo dámelo maldito sí no ya se molestó yo entendí horrible pero también ¿para qué me da el bebé? yo pues ahorita ¿no? hay que ser bien coña sí vamos a dar responsable este extraño este degenerado imagínate tú además el bebé no sabe quién es uno ¿para qué se saca la foto con uno el bebé? sí dejé el bebé quieto el bebé quieto no y en ese volviendo a la gira a mí me impresionó personalmente cuando hicimos el foro de Valencia que fueron 5 mil personas y agotamos dos o sea que fue y fue impresionante lo que más recuerdo fue que cuando apagaron las luces porque ya iba a iniciar el show no fue como el clase como aplauso y así sino se sintió como un rugido ¿no? de estadio y fue y ahí uno se caga lo que pasa es que bueno uno es un profesional también ¿no? y hace el show increíble pero eso fueron no fueron tantos fueron como 7 shows nada más ¿no? 8 8 bueno hay una anécdota también de cuando íbamos de Maracaibo precisamente de Maracaibo por tierra íbamos a ¿dónde íbamos? no veníamos de Portola de Maracaibo a San Cristóbal ¿será? no de Portola Cruz a Maracaibo ¿no era o al revés? uy chicos bueno íbamos saliendo de Maracaibo íbamos saliendo de Maracaibo en autobús y nos para la Guardia Nacional a Arquicimento íbamos antes de cruzar el puente sobre el lago nos paran a la derecha y entonces la guardia yo me pareció muy gracioso nos bajamos y había un muñeco desde la oficina antidrogas ¿no? un pobre tipo me dicen ustedes el calor en el Zulia como Mickey si tenían a este tipo metido dentro de esa caja el pobre carajo casi decía saquenme de aquí y todos nosotros tomándonos fotografías con el pobre muchacho no pero él estaba fascinado allá dentro de ese disfraz claro pero fue muy loco que esa alcabala José sí la pasó es increíble increíble es así es así pero una alcabala antidroga donde tienen un muñeco antidroga ¿qué es eso? para que la gente se eche foto y para que el drogadicto vacile con el muñeco exacto para que el drogadicto vacile con el muñeco y el muñeco te dice vas preso no seas marico a ver ¿quién más pregunta? ¿dónde? ¿dónde? ajá por allá mira pero si no le dan el micrófono él grita a capela ¿quieres? tírate a capela ajá dilo ah no mira ya tienen el micrófono ya lo pasaron ya lo pasaron ajá no veo nada sí sí ¿cómo están? Carlos Figuera de Venezuela muchachos ¿cómo están? bien no de Caracas disculpe de Caracas esa quiere decir esa es la populista esa es buena de Venezuela mi gente de Venezuela como nadie aquí es de Venezuela entonces claro muchachos bueno felicitarlos de verdad por todos sus proyectos en internet televisión y Manuel de parte me gustaría que todos diéramos un gran aplauso a Manuel Silva para que se lo lleve Venezuela nuestros hermanos que están allá luchando gracias contra la dictadura te lo llevas todo Manuel ok y segundo esto es una pregunta para Chatén igual para cualquier miembro del elenco ¿qué se siente ser una persona o un comunicador social que da humor muy negro pero en contra de una dictadura en tiempos de crisis? gracias gracias a ti por la pregunta sí es para Luis Chatén gracias gracias por la oportunidad mira te voy a decir algo yo no no hay nada que me haga a mí más feliz que sentirme útil en alguna medida aportar algo en la dirección para reconquistar la libertad que todos perdimos y por eso estamos fuera de Venezuela el compromiso que cualquiera de nosotros cualquier comunicador cualquier persona que se haya visto beneficiada por el cariño de su público debe ser que su público esté bien es por esto que más allá de que yo esté hoy día en Miami y yo vea a mis hijos correr libres por una cancha de fútbol aprender un idioma o lo que sea yo no puedo estar tranquilo hasta tanto esta gente que visitamos y que yo visité en personal semanalmente yo recorrí nuestro país para arriba para abajo en todas las formas posibles yo crecí durante 28 años ante los ojos de Venezuela yo podría decir que los conozco a todos perfectamente bien yo no voy a descansar hasta hasta ver mi país libre eso no lo puedo hacer no me puedo dedicar a algo distinto entonces me siento me siento orgulloso de la misión que entiendo Dios me dio en esta tierra que es apoyar a Venezuela a ser libre mira creo que yo no he terminado además cuando nos sacan del aire y emprendemos esa gira en lo cual nosotros los reporteros estábamos que no sabíamos que íbamos a hacer Luis toma la decisión creo que es luego de una semana de silencio que tuviste que no posteaste nada aparte de la salida creo que nosotros ninguno los reporteros todavía veíamos y asumíamos lo que nos había pasado Luis sí lo tuvo muy claro siempre y cuando nos veían en los aeropuertos juntos de verdad era una locura nos trataban y nos decían palabras como héroes valientes y nosotros que marico nosotros nos disfrazamos de canguros de que me estás hablando no entiendo pero luego cuando uno ve el pasar del tiempo y haber tenido la oportunidad no solamente de formar parte de este elenco y estar al lado de esta gente sino haber estado al lado de la persona al cual mira y que supo manejar de una manera muy inteligente y capitalizar eso es una experiencia que nos queda para todos es por eso que seis años después nos vuelven a juntar y sentimos que no ha pasado el tiempo y eso es el regalo más grande que a mí por ejemplo a mí personalmente me ha dado la carrera que es haber estado formado formar parte de este elenco y decir ¿saben qué? yo estuve ahí y formé parte de esto y por eso ustedes están aquí porque también saben lo que significó para Venezuela cerrar la última ventana de humor de libertad de expresión que tenía y que sé que algún día capaz no seamos nosotros sino serán otros comediantes otra gente que volverá y con el gobierno que venga también tendrán la libertad de expresión y hacer la comedia política que se debería hacer como en todo país normal entonces creo que eso es lo mejor que nos dejó haber estado en Chatein TV y formar parte de esta linda familia gracias muchas gracias y el orgullo de saber que nos cerraron porque si les estábamos haciendo daño sabroso y sin hacer nada malo simplemente diciendo las verdades con comedia eso era lo único que hacíamos miren a ver otra pregunta quién quiere preguntar a ver dónde está el micrófono no sé allá aquí hola Cusco chau grita mi pana grita la capela grita la capela aló 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 grita la capela eso Cusco aló ojalá sea buena papi porque mucha expectativa dígalo primero que nada Mauricio de Guarena muy bien Guarena is in the house que no es lo mismo que Guatire ¿verdad? los odias a Guatire gracias mira que feo que en Guatire hay centros comerciales en ustedes no que feo ajá mira yo de hecho tengo creo que soy la persona más joven de esta sala que separe alguien de 21 para que lo calle no no pensamos mal Mauricio no 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 es que mira quiero llegar al tema de que yo no consumía su su comedia cuando comenzaron echando en TV lamentablemente ahora lo lo lamento pero hace un año un poquito menos conocí una chica y ellos me introdujeron o ella me introdujo a la tía un chinazo un chinazo por favor atención chilenos eso es un chinazo chileno está bien voluntario suavecito sabroso ese es verdad introducir está bien que te introdujeron bebé no lo introdujeron al programa nuestro claro no no la chica me presentó yo entendí a la tía Jean Marie y al tío Alex los amé y nada hasta hoy verdad hasta hoy hasta hoy no mi bebé no los amo y nada yo igual siempre supe quienes eran ustedes a Let lo amo a José Rafael lo amo pero si es el día del amor déjenlo en paz ya ya tampoco así esta gente es homofóbica como en los celos aparte se parece a Karin mira la pregunta recuerdan algún si hubo algún momento algún peo entre ustedes y Escabilla que ustedes dijeran verga hasta aquí llegó el programa que alguien diga yo sí que eso que es que pasara el micrófono al pano que dijo para echar el cuento tuvimos rollo hubo mucha presión siempre imagínense pero nunca fue un rollo de pelea o de separación no 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 o sea pero es que además no era decisión nuestra no era que Luis se terminó chata en TV exacto o te mandaba para el carajo y ya como esta directiva de Televen odio a Manuel renuncio no lo que tuvimos fue un momento de mucha presión pero imagínense en el momento en que Capriles estaba en campaña política para eran las elecciones contra Chávez si no me equivoco en las elecciones contra Chávez Capriles tenía muy buenos puntos supuestamente en las encuestas cada vez iba mejor y nos tocaba hacer un programa con Capriles de invitado el rating de ese programa posiblemente iba a ser el más grande de todo lo que habíamos hecho ese programa tenía que estar impecable había mucha tensión entonces es posible que escribiendo el guion esto no puede ser así no pero si ven Luis dice que no ahí en esos momentos habían discusiones pero de trabajo más nada recuerdo ese en particular porque fue un guion que nos tocó rehacer en media hora con una recherón un guion que decidieron dejarnos a Alex y a mi por fuera jamás olvidar no recordaba eso nunca olvidar Alex y yo vestidos mira está siendo testigo del problema nos vamos a separar ahora que ya terminó escucha escucha Alex y yo vestidos con nuestros uniformes de reporteros sentados con el público mirando el programa en el que no estábamos y que yo estaba preso ese guion ese guion ese guion lo tuvimos que rehacer en media hora porque recuerdo que lo que hicimos Luis bueno estaba muy mal nos metimos a varios errores y tuvimos que rehacerlo en media hora ¿tú recuerdas ese día? el pego que nos armaste yo recuerdo muchos pegos que yo les armé una vez que llegó Luis con el guion y lo tiró así en la mesa y nos juntó a todos nosotros y nos dijo ¿dónde hay algo cómico en este guion? y nosotros y que coño cagados y que bueno vamos a ver la primera página entonces mira aquí tú dices mira y es como Bob Spong entonces Luis y que dime otro entonces que bueno seguíamos bueno aquí mira fíjate este que bueno y empezamos a leer todo y nos dijo el guion es una basura ustedes quiero que vivan la vergüenza que yo tengo que vivir borren el guion del pronter van a salir ustedes siéntense que vamos a salir a hablar para que ustedes sientan lo que me están haciendo a mi nosotros y que Luis por favor no como los niños así que por favor di el guion nosotros para mañana vamos a tener mejores chistes Luis te lo juramos no sin pronter y todos pensábamos que era joda o sea que al final iba a decir no si voy a leer el guion y no nos sentamos y empezó el programa al aire nosotros wow a improvisar chévere Luis mira que te parece y fue aterrorizante pero también te ayudaba mucho y es la verdad es como las películas esos profesores malditos tipo whiplash o sea que que son malos contigo pero también te hacen subirte la barra porque dices es verdad o sea cuando analizamos el guion si el guion era malo y era una basura pero bueno hay formas Luis este pero no gracias por el pase yo creo que ese tipo de cosas obvio era muy tenso porque tú te vas a tu casa derrotado y otra vez a la mañana siguiente a seguir escribiendo pero también es como una cosa que era casi como el ejército en el cual tenías que dar coño la talla muchas gracias mira vamos a ver se nos acabaron los videos así vamos a verlos otra vez todos el bebé ah el bebé vale el bebé ajá utilizaste alguna de tus tres voces en la cárcel porque José Rafael tiene el bebé real sí hace voz hace la imitación de un gallo el hombre pequeño que solo sabe decir que sí sí y Shakira no se puede vivir con tantos venenos entonces y así fue como no lo cogieron en la cara exacto no tú estás loco si le empiezas a cantar como Shakira le hacen el amor sobecito claro claro piqué viene otro que emite a J-Lo y lo abraza por detrás mira pero tu entrevista favorita Chatey bueno no sé si fue mi entrevista favorita pero creo que fue una una de las satisfacciones más grandes que me dejó el programa en cuanto a quienes nos visitaron fue Charly García el cantante argentino Charly García yo siempre admiré a Charly toda mi vida me pareció y me parece un genio de la música del rock en español de la música universal pero todos sabemos que Charly es un tipo temperamental y por ejemplo en el poliéduro de Caracas destruyó al camarino cuando se presentó en el poliéduro de Caracas y eso fue eso es legendario cuando uno va al poliéduro mira entonces esta vaina la desbarató Charly en el aula magna jodió el piano no 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 desastre el tipo desastre bueno las tres veces que se tiró del balcón y cayó en la piscina entonces yo amo la música de Charly pero siempre dije coño ojalá nunca me toque entrevistarlo porque yo no quiero tener un problema con Charly y que se me caiga uno de mis ídolos entonces dije bestia que terrible sería o sea no podría y me llega el día y me dicen pasado mañana viene Charly García yo bueno déjame prepararme para Charly y ese día yo tenía programa de radio recuerdo y lo único que decía era Charly en la tarde Charly en la tarde Charly en la tarde llego a Treven entramos grabamos la primera parte de todo el monólogo 18 minutos plan plan y no veía yo a Charly por ningún lado por lo menos para tantear en qué ánimo venía Charly y llegamos vamos a grabar Charly está parado ahí en la puerta con un sombrero negro sombrero además que era un sombrero así como de sepulturero él estaba todo negro y sombrero y arrancó luego que usted es Charly García y sube Charly con un libraco de este tamaño así y se me siente a este lado y yo bueno nombre del padre y arrancó Charly y Charly venía él estaba en ese momento preparando sus memorias un libro que no sé si ya lo publicó de sus memorias de toda su biografía y sus cosas hechas por él mismo y venía con todos los dedos bañados en témpera tenía todos los dedos de las manos de todos los colores y entonces el tipo me dice mira Luis mira Luis esto es este y agarra y ve con sus manos la pega esto es el primer concierto y pra 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 y yo converso con Charly y la broma para una empatía terminamos el primer corte yo dije wow primer round sobreviví segundo round tercer round y el hombre se ha parado y me ha abrazado y me dijo que era la entrevista yo dije coño Charly sigue en mi corazón no pasó nada ya se fue y nada sucedió es una tú tienes una anécdota en el baño con Charly porque como yo también soy fanático del rock uno siempre llegaba íbamos directo Camerino de Chate se hacía la rondita se hacía los chismes y siempre le pregunto Luis quien viene hoy y luego me dice Charly García y yo fuck y me emociono y nada antes de grabar yo voy al baño en Televen y estoy haciendo pipí y se paró un tipo a mi lado del otro lado con un sombrero negro y un tampera yo le quedo le habrá quedado el pene lleno de tampera también me imagino seguramente y veo que es Charly García yo estoy orinando yo lo que pienso es coño estoy orinando al lado de Charly García que buen cuento este y ya se fue todo me miró y se fue pero tuvimos buenos invitados tuvimos a Prince Royce a Il Bolo J Balvin J Balvin cuando J Balvin parecía que hermano estacioname el carro ahí y yo no sabía pero tuviste algún vetado hubo algún vetado en Chastain TV alguien que lo entrevistaste dijiste nosotros más nunca no nunca nosotros no nos vetamos a nadie que yo me acuerdo no 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 que yo me acuerdo no 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 la entrevista bueno bueno espérate Florentino fue un cretino ajá yo me acuerdo Florentino fue un cretino yo me acuerdo y no es por casualidad que rime pero si si de hecho yo dije yo más nunca quiero entrevistar a Florentino más nunca a partir de esa entrevista yo recuerdo fue como un a veces los invitados no eran tan buenos porque de nuevo todos los días un invitado entonces tenías unos actores unos cantantes y de repente y que mira y mañana viene Magicus el ilusionista no y era como parecía como un mendigo que lo habían sacado un semáforo que se iba a meter la espada y se le caía se cortaba y Luis esta carta no esto es de un abogado o sea no el tipo era un desastre pero era comedia involuntaria era distinto y tú veías a Luis por dentro maldiciendo y te vas a estar presentando en el estacionamiento de Chacaíto en el teatro no ahí junto donde los lavan pero siempre salvaban los segmentos yo recuerdo especialmente la guerra de mariachis fue uno de los segmentos más celebrados y además que tiene una anécdota fantástica a esa grabación vamos a verla primero y después tú nos cuentas por favor Alex que fue lo que pasó mira entonces tengo un micro precisamente mira Chatein ¿qué pasó? Luis he traído al mejor mariachi de Venezuela y está aquí ¿pero qué te pasa a ti chicos? ¿tú estás loco Alex O'Calve? ¿cómo que el mejor mariachi? tengo el mejor mariachi de Venezuela ¿quieres escucharlo? no, no no quiero escucharlo ¡Escucha! ¡Venga muchachos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya los mariachis! ¡Vaya! espera, espera, espera ¿qué? ¡Pendejo Alex! ¿qué pasa? los mejores mariachis son estos ¡toquen! ¡Pues! ¡Puera, espera, espera! ¿qué pasó José Rafael? yo tengo los mejores mariachis ¿tú también estás a este mariachis? ¡Vamos José! ¿cuáles son tus mariachis? ¡Vamos! ¡Qué maravilla! yo todavía le debo 500 bolos a uno de esos colombianos porque no tenía para salir para el estacionamiento le dije coño compa dame 500 bolos yo te vuelvo a llamar para otro programa no lo llamé más nunca no me llenaba el celular de mensaje vea José Rafael invitó a los pobres colombianos como 15 veces ya el tope fue que un día yo entro al camerino y José Rafael está con los colombianos sacándose una canción de metal y que yo ya le dije ya ya tienes que parar José estás explotando a esta gente lo que pasa para esos tiempos obviamente había que ya aportar ideas y Amar y yo no éramos guionistas pero empezamos a darle idea a los muchachos porque coño y como ya estamos exacto ahí agarrando el humor absurdo se me ocurrió hoy que hagamos una guerra de mariachi a ti se te ocurre la idea se le dice a él y todo año sí divertido llamemos a tres mariachis claro el problema es que eso tiene que pasar a producción y producción una vez más te preguntan necesitamos dos mariachis y uno un mariachi costeño y te dicen ajá ¿para qué? bueno porque una o sea explicar la vaina era como que complicado luego entonces el tipo de sonido tenía que ponerle sonido a tres mariachis y ahí en Betelión había que decir cuatro micrófonos nada más entonces después los mariachis los mariachis obviamente cuando lo llama a producción y le dicen van a venir a Chatén TV ellos juraban que se iban a entrevistar con Chatén y era su momento y era cuando y que no no señor necesito que usted se pare acá y vamos a pelear contra aquel y el señor y que pues no entiendo ustedes tranquilos entonces claro era complicado pero al mismo tiempo para nosotros era muy divertido poder jugar con ese nivel de absurdo y con romper el chiste de que José llevaba la vaina con los mariachis esos colombianos maracuchos que terminó llevando para todos lados y es Jairo ¿te acuerdas de Jairo? John Jairo John Jairo también no pero yo a esos colombianos yo les decía no para la próxima Chatén si te va a entrevistar vamos a sacarnos esta última canción ahorita todavía me manda un mensaje que maldito ¿cuándo me vas a invitar? y yo dije no disculpa bueno pasan vamos a ver levante la mano preguntas ¿dónde hay? con micrófono la luz la luz por favor la luz hola hola Martina hashtag Maracay bien Maracay representando mi pregunta es para Luis desde el principio cuando tú decidiste quién iba a ser tus acompañantes en el show ¿cuándo fue que nació la idea de agregar a los otros reporteros y por qué? bueno bueno la verdad la verdad a mí siempre me ha gustado trabajar con gente a la que yo considere tan buena o mejor que yo y estoy convencido que hice una excelente selección con todas estas personas de un éxito indiscutible por cuestiones de digamos para ese momento Led tenía ya una carrera escribiendo para Chihuira Bipolar tenía una carrera de stand up ya venía Led haciendo stand up hace mucho tiempo mucho rato Jean Marie quien para mí es la mejor humorista femenina que tenga nuestro país la naturalidad de Jean Marie la naturalidad de Jean Marie es es una cosa que que no le cuesta absolutamente nada eso se lo dirás a todas probablemente pero hoy estás tú nada más bueno el tema es que y estaba quien quieran los tres iniciales estabas tú también y estaba Alex y Alex también tenía obviamente pues una trayectoria tanto de radio y televisión bueno que era fantástica era un gran aporte para el programa en este tipo de programa aunque si bien es importante la figura mía porque yo le daba un poco yo como encabezando el orden en la pea digamos ¿no? siempre el primer negro el primer corte del programa era mi momento para yo aprovechar y tratar de atrapar la política en clave de humor y poder lanzar todos los dardos que me fueran posibles siempre el segundo corte para mí era sagrado que fuera el momento de todos ellos para que ellos pudieran tener su brillo su espacio pero por cuestiones primero de trayectoria y de saber quién era capaz y no de hacer cosas y por otro lado el presupuesto que te da el canal que no va para tener tantas figuras en cámara si me dio para tener otros escritores y ahí tenía yo a mi querido Manuel y a José Rafael en el tiempo este programa se fue nutriendo necesariamente de la colaboración de los escritores y como ustedes sabrán José quien también trabajó para Chubira y Polar y también tiene una amplia trayectoria haciendo stand-up tenía perfectamente las capacidades histriónicas para hacer comedia en pantalla la revelación para mí fue Manuel Jean-Marie si conocía a Manuel desde hace mucho tiempo por su larga trayectoria también en radio y con los ojos cerrados Jean-Marie trajo a Manuel a este equipo y en la medida que Manuel fue participando de los mismos guiones que entre todos se hacían pues vimos él fue ganando naturalmente orgánicamente como se dice ahora su propio espacio en el programa en la pantalla al momento que hicimos toda una ceremonia para entregarle oficialmente el traje de reportero si pero fueron unas medios arpías al principio no yo no o sea si tú si no yo no oye que yo me disfrazo dale pues Manuel disfrázate nunca si yo me ponía arpía ustedes mismos me bloqueaban José si me decía ayúdame a subir ayúdame a subir no pero yo me lo fui ganando porque Luis me decía que Manuel se disfraza de perro dale no que Manuel se disfraza de vieja dale que Manuel se disfraza de michelena dale yo me disfraza de todo lo que se puede imaginar creo que tu disfraz revelación fue brenger el sireno y el que tenía que era el místico azul que era una especie de walter mercado también y bueno mamá canguro si si preguntas a ver quien más quiere preguntar aquí 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 ah Cusco show hola Don Cusco un aplauso para Cusco si señor nadie me aplaude porque no me conocen yo tuve la oportunidad de estar en el programa tocando una canción una de las mejores experiencias de mi vida y siempre lo recuerdo con mucho cariño y quiero saber para ustedes que es lo que más extrañan de hacer el programa y aparte cada cuánto según sus ocupaciones cada cuánto se reúnen los seis como panas tipo estamos aquí y vamos a compartir un rato esa es mi pregunta lo quiero mucho nosotros a ti nosotros a ti gracias yo creo que ahorita lo dijimos estábamos reunidos en el camerino y esa conversación del camerino de barbaridades de estar comiendo hablando riéndonos sin parar ustedes no saben lo que disfrutamos juntos a ver por ejemplo hoy hoy se estaba discutiendo en qué orden nos comeríamos si llegáramos a pasar una vaina como lo de esta gente de los Andes en la vaina obviamente todos dijimos comenzamos con Manuel Manuel sería el primero que nos comeríamos unánime tipo carne mechada así suavecito y que ya marinó porque sabe a carne seca dijo esta rata que es como un chivo muy dura sería una gran decepción y lo que sí estábamos todos de acuerdo es que a Luis hay que cocinarlo a fuego lento y como a la salsa napolitana echarle azúcar porque es medio agrio esa fue la conversación y no saben lo que nos divertimos y creo que es lo que extrañamos reunirnos en un camerino en un lugar y hablar de los temas que no se imaginan cualquier vaina en relación a que extrañamos de hacer el programa en lo que a mi respecta yo extraño inmensamente primero que nada estar en Venezuela extraño estar en Venezuela extraño caminar por Venezuela y extraño tener el chance de hablarle desde la pantalla de Televen a Venezuela extraño la irreverencia que nos permitía porque hay que reconocérselo al canal hasta el último minuto de decirle las cosas a la dictadura como había que decirlas hasta el último segundo y extraño profundamente la libertad la libertad que sí es verdad hasta el final la tuvimos en Televen en la medida que uno va por menos en mi caso ha trabajado en otros canales de televisión o en otras emisoras de radio o en otras compañías fuera de nuestro país uno entiende lo difícil que es tener preservar la libertad de expresión no seguir una línea editorial de un medio de comunicación y en ese sentido tanto en Ni Tan Tarde cuando se hizo Ni Tan Tarde imagínense ustedes este año Ni Tan Tarde cumplió cumple 21 años en febrero cumplió de haber salido al aire 21 años que vieja está Erika de verdad y que por cierto en abril nos vamos a reunir por primera vez en no sé cuántos años en el show entregrado nos vamos a emborrachar pero pero sí la verdad que lo que más extraño del programa es haber estado ahí haber tenido la oportunidad de hacerlo y obviamente como decía Yamarí esas reuniones nuestras en el camerino ir para allá era una bendición era estar salir de nuestras casas de nuestros de nuestros espacios y tener como un corral para divertirnos hasta el último minuto hasta el último segundo y con respecto a cada cuánto nos reunimos obviamente nada más hemos tenido la oportunidad en esta gira que le queremos agradecer a Simena que ha sido la idea de esta reunión porque bueno creo que ya somos cuatro los que estamos viviendo en Miami Manuel ya sabe que está en Venezuela y uno no sabe con José Rafael dónde va a estar bueno lo que sí sabemos es dónde ya no está yo extraño cuando nos lanzamos una cosa que extraño mucho es lanzarnos en paracaídas de verdad ese tipo de cosas ¿quiénes vieron fuera del aire? el documental el documental lo pueden ver en tu Patreon ¿no? sí ahí lo tengo de verdad ahí está ahí está el cierre se les ocurrió al Héctor Palma director y a este señor que sea un mensaje metafórico de libertad vamos a lanzarnos en paracaídas a mí me han mío en los aviones ¿saben lo que yo dije? ni de vaina ahí me hago un infarto ahí y no me lancé por eso vieron la toma donde yo salgo que es una belleza de metáfora soy el único que no se lanza y estoy en la toma y que solo en Venezuela pero yo que está solo en Venezuela pero yo vi la llegada de todos ustedes abajo yo vi cuando llegó Chatén que casi se te sale un zapato sin zapato chicos qué loco las garras no funcionaron pero si vieron el video al principio que todos nos tiramos en paracaídas el día que fuimos a hacer esa filmación yo tenía unos converse unos zapatos converse de esos que no tienen trenza y los tengo como hace 10 años y los convertí en unas alparagatas ya eran literal unas pantuflas pero yo era feliz con mis converse y yo en mi vida me había tirado a paracaídas jamás y me toca a mí saltar me monto en la avioneta y cuando la avioneta empieza a ascender en círculos así empieza a subir yo empiezo a pensar yo digo coño voy a perder los zapatos yo digo cuando salte estas vainas van a salir volando yo dije qué idiota que me traje estos pero ya el avión iba para arriba yo dije coño mis zapatos pana los zapatos y veo la puerta abierta aquí por donde me iba a tirar es horrible yo veo esa vaina así y el frío que entra en la media que uno va subiendo y digo además tanto que me costó tener a mi primer hijo así era mi esposa y pasamos 7 años buscando los gimnasios yo veníme a matar como un huevón saltando aquí y salto y salto y el piloto que por casualidad terminó siendo un amigo mío de mi infancia el tipo no hacía sino chistes de la gente que se mata saltando ese catire yo dije menos me monto el catire con el avioneta aquí me ando al lado como si estuviese con un cheve parado en la UCB no joda yo no me monto total que llega el momento del salto este sujeto que lo amarran a uno el tipo atrás y el tipo empieza a decirte más boberías aquí pues claro como uno se la pasa echándole vaina a todo el mundo el tipo dice bueno ahora te toca a ti comer un poquito de esto y el tipo yo lo único que pensaba era en mi zapato y el tipo me dice mira voltea para aquel y me tira coño yo pasé yo no sé cuánto duró eso pero yo agarré con la punta de los dedos el zapato así la garra o la garra o la garra así así para algo servía y de pronto el paracaídas abrió y yo sentí que las dos piernas mías iban a seguir para abajo porque fue un jalón rayo coño las perdí pues las perdí no solo perdí los converse perdí las dos piernas miren yo vi la llegada de todo chatén llegó abajo asustado y dijo coño sigo siendo padre bien Alex y Yanmarie ya se habían lanzado Yanmarie llegó feliz y dije vamos a volar soy un pájaro Alex de una saben cómo es Alex cool y llegó haciendo manitos de rock demasiado cool Led era la primera vez que se lanzaba y llegó abajo pálido diciendo verga yo no o sea de pinga pero horrible y lo patético que uno se da cuenta cuando va a saltar del avión que yo jamás me hubiese lanzado por voluntad propia y por el video si me lancé o sea soy tan que quiero la famita y tal que yo dije me mato igual pero lo mejor fue José Rafael que estaba arriba como un gato que después nos contaron que el bicho se agarraba no nos fuimos a lanzar yo me volteé y quedó el hombre guindado afuera de la camioneta y yo quedé agarrado así no quería soltar suéltate suéltate relájate yo le decía abre el paracaídas por favor él me decía abre los ojos para que veas abre el paracaídas abre el paracaídas miren yo claro que yo hacía yo veía cuando iban cayendo y entonces cuando llegaban yo corría para ver la cara al principio cuando llega José yo lo que encuentro es al tipo acostado José encima gritando yo soy animal de tierra yo soy yo soy un animal de tierra yo soy un animal de tierra y en un momento que se queda callado el pana le dice coño párate hermano que tienes el culo caliente otra pregunta ya vamos a terminar a ver ajá por allá allá atrás hola hola chicos soy si aló ajá soy Eduardo de Valencia este que feo con los de Valencia que feo San Diego San Diego bueno y mi pregunta chicos era que hubo un programa en particular de ustedes que siento que me marcó que fue en el 2014 ey 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 pasado cuando estaba toda esta onda de las de las protestas de la represión hubo un día que la represión fue tan brutal escaló tanto que ese día ustedes cambiaron la tónica no estaba acostumbrado a verlos serios estoy acostumbrado a verlos payasos y ese día ustedes hicieron todo el programa fueron reflexiones no sé si si recuerdan de lo que es lo que era la situación política cada uno dio una perspectiva de lo que había sido la política en su familia y llegaron a una conclusión de que todo estaba patas para arriba todo estaba mal cómo fue esa previa a ese programa cómo fue ok nos lanzamos este programa a pesar del riesgo de la reflexión o sea cómo fue eso y Manuel hasta cuándo no giras esto y que le pongo a la gira Manuel no gira es buen nombre Manuel no gira es un buen nombre este año este año a ver este año gracias gracias sí como va a venir a pie hay que darle tiempo pero va a venir el programa si bien la misión principal del programa era el entretenimiento y el acompañamiento en el formato a través del humor político porque era era la misión eso no lo eso tiene que estar claro la idea era era una parodia de un noticiero en el cual se tocaban las noticias con humor y pasaron dos cosas muy puntuales que hicieron que el programa tomara un matiz diferente porque cuando tú ves no hay nada en mi opinión más más wow más sorprendente que cuando tú ves a alguien que se dedica a la comedia hablarte con la más profunda seriedad eso marca un un punto de atención muy especial la primera fue creo que fue en ese orden cuando murió Chávez cuando muere Chávez nosotros estábamos a punto de entrar a grabar el programa era como las 4 y 30 de la tarde y estábamos listos para entrar y de pronto nos llega la noticia de que se murió este señor obviamente no hubo programa esa noche entonces yo pienso por más que Chávez y quiero decir esto alto y fuerte para que traspase las puertas de este teatro y cualquier persona confundida con la ilusión de un discurso populista sepa que Hugo Chávez fue la mayor tragedia que le pudo pasar a Venezuela y al continente latinoamericano Chávez quiero además dejarles este mensaje Chávez en ninguna forma representa los ideales de la izquierda Chávez representa con perfecta agudeza con claridad absoluta a una a una organización delictiva lo que sucede hoy día en Venezuela no puede representar en ninguna forma los ideales de alguien que piense hacia la izquierda lo que sucede en Venezuela es pura delincuencia corrupción y todo lo horrible que les pueda pasar por la mente con esto estoy tratando de salvar aquellos izquierdistas que que en su buena fe pretendan el bienestar de los demás a través de ese sistema político eso es pura delincuencia puro malandro es un país secuestrado entonces a pesar de lo que les estoy diciendo yo ese día tomé la decisión volvimos no sé si a los dos o tres días por el duelo nacional y dije pedí a través de las cámaras de Televen dije que no era momento para celebrar nada había muerto una persona que en mi opinión pues tenía hizo el daño que hizo pero respetamos eso muy a pesar de la dificultad la segunda vez que hicimos un alto ese que tú estás mencionando fue cuando en una marcha a la que por cierto acudimos fuimos llamarillo caminamos esa marcha el día día de la juventud creo que fue el 12 de febrero el 12 de febrero donde asesinaron a una cantidad de venezolanos en esa marcha no hubo programa esa noche no hubo programa durante una semana porque yo yo le pedí yo al canal yo dije yo no quiero no quiero hacer programa no encuentro en qué forma podemos nosotros hacer este programa en las circunstancias en que está el país y yo me puse a pensar cómo cómo volver al aire dije ok ya marcamos un silencio ahora en qué forma podemos retomar el programa y se me ocurrió recurrir a un programa que hizo Renio Tolina hace muchísimos años que fue el primer programa que se transmitió en Venezuela a color y se llamaba Churumeru yo les recomiendo que lo vean que se informen de quién era Reni quién fue Reni y yo puse ese programa para que la gente recordara viéndolo la Venezuela que alguna vez tuvimos y era una Venezuela de prosperidad y era una Venezuela con sus dificultades pero una Venezuela en la cual cabíamos todos una Venezuela de progreso y por ahí pasó Héctor Manrique y nos expresó su opinión sobre lo que estaba sucediendo en el país en ese momento pasó Laureano Márquez y también hizo lo propio pasó Alonso Moleiro y fueron para mí un par de programas increíblemente productivos para una Venezuela que estaba sacudida por el terror de la dictadura que estaba disparándole a los ciudadanos entonces es ahí donde tú dices qué bueno contar con la sintonía de la gente que quiere reír en la noche pero qué bueno también que la gente sepa que uno está ahí a pesar de lo que uno hace para acompañarles en el momento de la denuncia es por eso que nuestro trabajo es innegociable yo no podía a nombre de mis compañeros aceptar menos que la libertad de expresión para comunicarles a ustedes porque eso es lo que ustedes merecen de nosotros hay gente que tiene otra misión en la vida los cantantes cantan los actores actúan en mi opinión que es mía respeto a que piense diferente todo venezolano o persona que simpatice con Venezuela debe expresar su opinión sobre lo que ahí pasa y tener el valor de decir mira yo estoy del lado de la delincuencia porque a mí me gusta la delincuencia como el señor Roque Valero el señor Winston Mayanilla el potro Álvarez Omar Acedo Omar Acedo pero fueron dos programas de los cuales me siento muy orgulloso y qué bueno que los pudimos transmitir Televen nos apoyó bueno señores nos queda ya nos queda solamente hablarles un poquito de en qué andamos hoy día Led Varela finalmente se decidió el año pasado a salir en gira con un show que ha funcionado impresionante inmerecidamente bien se llama felicidad ya ha venido para acá el show ya vino para acá claro si eso fue una una gloria lo que yo vivía aquí en Chile no yo estoy gozando con mi gira y de verdad me da se llama felicidad y me trae felicidad de verdad estoy satisfecho con mi carrera por primera vez en mi vida creo yo soy muy atormentado este pero bueno si estoy feliz y bueno y nada síganme en Instagram arroba ok llamarí y se me voy chico álex goncalves llamarí álex goncalves están haciendo un trabajo fenomenal a través de su podcast y la gira también de stand up nos reiremos de esto también han pasado por aquí varias veces y volveremos en agosto Santiago les pregunto les pregunto a ver qué diferencia han encontrado ustedes que nacieron en la radio de hacer ahora un podcast es un medio completamente diferente porque los la línea editorial la ponemos nosotros y no tenemos que respetar un lenguaje ni una forma ni un contenido que cuando trabajas en un medio de comunicación abierto pues tienes que hacerlo porque tiene una línea de trabajo y una forma y no te puedes comunicar como te comunicas con tus amigos diariamente en un podcast sí o sea un podcast literalmente es como uno habla cuando habla y como si nadie te estuviese viendo eso es lo que te ve quien quiere poner el canal de youtube o el spotify o el apple podcast y escucharte para tanta gente álex tantas personas que están acá que quisieran aprovechar la herramienta del podcast y también bueno generar su contenido qué recomendación le darías tú o sea qué hay que hacer cuál es el primer paso bueno nosotros estamos muy orgullosos porque a partir de nos reiremos hay un montón de gente que arrancó su podcast sobre todo acá en santiago nos han invitado a grabar como siete podcasts que nos encantaría visitarlos a todos y lo que les decía a todo el mundo era que arranque nosotros arrancamos los que vieron los que siguen el programa el primer episodio en un cuarto con unos micrófonos que compramos en best buy que nos costaron que si 70 dólares y que tuvo mal audio y tal y aparte pero eran las ganas de comunicarnos y de cómo nos sentíamos y gracias a dios enganchó y lo que le digo a todos los que quieren hacer ese contenido o lo que sea que arranquen ustedes son una generación que tienen todas todas las posibilidades ahorita en su mano con un teléfono pueden hacer maravilla por mucho tiempo hasta muy reciente nos reiremos se grabar con mi iphone entonces imagínense eso es lo que hagan y que lo que hagan con el cariño y con la honestidad yo creo que eso es lo que ha logrado que sobre todo aquí en santiago tengamos muchos patroncitos y mucha gente que quiere gracias patroncitos yo les diría que hagan las cosas que quieren hacer o sea no hay mucho gurú que te dice tú tienes que darle a tu audiencia lo que tu audiencia quiere tú tienes que comunicar lo que los demás quieren de ti y nosotros no hacemos nada de eso pero es que yo creo que ahí está el error o sea si tú te sientes cómodo haciendo algo de determinada manera si hay un tema que te apasiona cualquiera que sea háblalo cuéntalo y la gente te seguirá la gente que esté interesado en tu contenido te escuchará y te consumirá pero no trates de quedar bien con todo el mundo y ser una monedita de oro con todo el mundo porque ahí es donde empiezas a convertirte en un payaso en un parapeto en una cosa que no eres tú y que muy probablemente no te va a dar frutos porque alguien va siempre a sentir es que no sé es que no es genuino es que no me lo creo es que no me lo como haz lo que tú quieras si tú quieres hacer un podcast de cómo se riegan las matas hazlo si quieres ser una persona que quieras hablar de dieta hazlo pero hazlo porque te gusta no porque a ver que se está usando ahorita en las redes sociales no 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 porque te gusta y lo que a uno le apasiona tarde o temprano le apasiona a otro pero cálmate cálmate no joda dan dan marrón dan marrón bueno jose rafael guzmán muchas gracias acaba de iniciar una gira de stand up que se llama sin robar a nadie sin robar a nadie bueno tuvo dos presentaciones ayer y antes de ayer acá acá bueno comienza comencé la gira con chile porque bueno justamente chile es un lugar que nosotros nos apoderamos creo que queda uno o dos chilenos en chile y bueno la verdad es que no solo a mí sino a a todos los comediantes nos va muy bien aquí cuando venimos y por supuesto me encanta la habilidad que ha tenido el venezolano acá en chile de mezclarse y hacer el amor con el chileno o la chilena porque entonces los llevan a los shows y uno tiene también bueno parte del público internacional entonces mézclense y háganle el amor a la gente de este pueblo que también los ha recibido miren yo te quiero preguntar José yo te quiero preguntar dos cosas la primera el documental que estabas filmando de tu gira por los Estados Unidos antes que te atraparan antes que te capturaran cuando va a salir eso eso mira yo hubiese querido que saliera hace como tres semanas pero bueno he tenido rollos con el proceso de edición el editor de comida calle comedia vive en Venezuela y bueno en Venezuela hay otros ritmos y que no lo que pasa es que tuve que pelear con un perro que se intentó comer a mi hija y por qué está pasando eso por qué no te vas de allí como todos ustedes no por qué no sé entonces bueno hay cierta he tenido ciertos problemas de edición además que es súper full por favor ya todos digámosle a Manuel que ya pues que basta ya todos estamos afuera sal de ahí amigo todo va a estar bien la otra pregunta que te voy a hacer ayer fuimos todos a ver tu show tu presentación una maravilla tienen que verlo excelente fenomenal fantástico una historia muy bien contada pero te quiero preguntar nosotros que seguimos minuto a minuto lo que te estaba pasando desde la privacidad porque no queríamos compartir con la gente lo que estaba sucediendo hasta tanto se pudiera hacer y conocemos una historia que rodea a tu historia ayer escuchándote contar tu historia me preguntaba yo mientras te veía que sientes al hablar de algo que te acaba de pasar tan recientemente conectar a través del humor con algo tan serio como lo que te pasó tan fuerte como lo que te pasó como pasa en tu mente esa película mientras estabas anoche en el escenario bueno yo creo que este justamente tomármelo con humor me ha ayudado lo que bueno claro si van y ven el estando obviamente se van a reír todo está escrito en tono de humor pero la gran verdad es que fue una experiencia de mierda y pues porque estar preso no es nada bonito hay gente que te quiere violar y hay gente que te quiere pegar y hay gente que te quiere matar y bueno estar en ese entorno no es lo más agradable yo no quería hubo un momento que no quería pasar lo humor no quería escribir el stand up pero luego dije tengo que pagar los abogados entonces dije perfecto vamos a hacerlo y apenas lleva cuatro funciones este nuevo stand up que se llama sin robar a nadie pero si es sentido ahora que me lo preguntas que cada vez que lo digo pues para mí se va haciendo como mucho más fácil y mucho más llevadero el proceso mental porque te queda como un traumita básicamente porque un negro me quería coger entonces claro este creo que ustedes entienden pues que me queda como un traumita y no lo tengo que explicar y cada vez que que he hecho esta historia pues definitivamente no solo me ayuda a pagar los abogados sino me ayuda a sanar una experiencia que fue muy fuerte y que ahorita ya estoy curado chico no me interesa Manuel sigue en Venezuela Manuel tiene un programa que se llama Hermanos de la Espuma que funciona muy bien en La Mega Manuel también está preparando el web show el lunes que estrena el lunes y digamos que este es ese primer espacio en el cual estás tú solo en tu conducción eres tú bueno estuve random Manuel también en Youtube pero era algo muy muy precario la manera era una producción aquí ya cuentas estás arropado a nivel de producción en otra forma trabajo con el grupo que genera entregrado que es el patio eso obviamente da una plataforma para producir el proyecto diferente y se estrena el lunes espero lo disfruten voy a tener siempre invitado de hecho en el primer capítulo está mi amiguito Led Varela y van a ir estando todos ellos así que nada más contenido para que para que coleten en la casa viendo el programa y la pasen bien bueno yo si quiero aprovechar y darle las gracias a Robert y a su empresa que nos ha traído y ha organizado este show acá 202 muchísimas gracias Robert por el apoyo en toda la función nada más que hemos hecho y a ustedes quiero especialmente agradecerles que se hayan convertido porque así estoy convencido ha de ser en los mejores embajadores que Venezuela pueda tener acá en Chile Dios bendiga a este país Dios le otorgue a este país cada día más y mejor democracia y entendimiento a sus ciudadanos para que encuentren una salida a sus diferencias viva Venezuela cuídense mucho y hasta siempre gracias por venir bye 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 gracias Gracias por ver el video.